Jehová, porque la intención de esa agrupación es llevar a todos detrás de un Jehová que no existe para que no invoquen a un eterno, porque si invocas a un eterno a lo mejor aparece Juanelo Él es eterno, es Espíritu, si me entienden, ellos creen también que el Dios verdadero se llama Yahvé o Yahweh entonces quieren evitar que invoques a Yahvé y te llevan detrás de un Jehová los que han ido a Estados Unidos una temporada más de ocho días entienden esta pronunciación que estoy diciendo y verán que se escribe Jehová y se pronuncia Yahvé hago esta aclaración porque un mal sacerdote dijo en muchos templos que Jehová es el nombre de Dios que está en el Salmo 80 y vas nada más que Jehová es un nombre del inglés antiguo y te vas todo al Salmo 80 obvio, no hay nada y nosotros entonces nos echamos un clavado recordarán al origen del inglés al origen cuando no había inglés para ver cuando en qué momentos fue creado el inglés y en qué momento se escribió la palabra Jehová para decir Yahvé y ustedes vieron que en ningún tiempo se escribió la palabra Jehová estoy hablando entre el pueblo inglés que era en Bretaña, en Gran Bretaña, Inglaterra y encontramos por qué a ellos no les interesaba con eso descubrimos que ese sacerdote y otros les mintieron ni de Yahvé ni de Yahvé porque ellos estaban allá embobados con su Zeus con su Thor con su Odín esos eran sus dioses a ellos no les interesaba otro con eso descubrimos que ese sacerdote y otros les mintieron cuando les decían que el nombre de Dios era Jehová en inglés antiguo en inglés antiguo no existe esa palabra y en el año 1600 por primera vez se se oficializó ya el habla inglés en el 1300 apenas una persona pudo decir un discurso en inglés antiguo si palabras todavía malechitas en todas no se decía English se decía anglos porque es de los pueblos anglosajones era un idioma anglos eran varios países con sus diferentes lenguas que unificaron en uno solo y por ser anglosajones le pusieron anglos esto es inglés antiguo que después ya modificaron y ya sonó English pero vean la diferencia de una pronunciación antigua a una actual y ni en la antigua ni en la actual existe la palabra Jehová hasta el 1600 cuando ya se hablaba oficialmente en todo el país ya todos podían entenderse en esa lengua se oficializó el inglés pero la palabra esta nunca apareció bien pero ya aclaramos que la palabra Jehová, Yahvé, Yahweh es solo una palabra no es un ser es una palabra que significa eterno y todo lo que es eterno se le llama en hebreo Yahvé Yahweh si dicen Jehová van a quedar como los que leen Peter ojo o sea un inglés bajado del cerro bien volvamos con ya aclaramos que los nombres del antiguo testamento de Yahvé ese ser sanguinario de la nave no se llamaba Yahvé ahora ahí dice Yahvé habría que averiguar quien le puso ese nombre si vamos a las escrituras originales obvio que ese nombre no está porque no existía ni siquiera hace 1100 años existía todavía apenas hace 1100 años se inventó estoy dando razón porque espero que la clase de hoy me la entiendan todo esto que estoy diciendo que empecé como que ubicando a los que vienen por primera vez para que vean que cosa es esto por qué se creó esto esta obra es para continuar lo que el nazareno empezó a lo que vino y no terminó porque muy tempranamente le crucificaron y sus enseñanzas 300 años después las quemaron después de transcribirlas a estas hojitas que llaman Nuevo Testamento pasaron partes y partes del antancio de Eusebio y lo poquito que dejaron del nazareno aquí pues es lo que sigue haciendo que este libro sea sagrado pero esta es la razón de por qué ahora se interpreta de diferentes maneras y por qué la división de la entonces otra vez recreada por segunda vez la iglesia de Dios en la tierra aquella aquel grupo que siguió a este hombre que venía enseñando enseñanzas totalmente distintas a las que enseñaban los rabinos para ustedes pues los sacerdotes de la religión judía este hombre de Galilea o de Nazaret venía diciendo exactamente lo contrario hasta hoy aquellos rabinos aquellos rabinos matan a la persona que trabaje en sábado siguen creyendo que el sábado es el día sagrado porque es el día en que Dios descansó después de crear la tierra y todo lo que había en ella la creó en seis días y al séptimo descanso falso el nazareno llegó trabajando en sábado para demostrarles que esas no eran enseñanzas de Dios ni leyes de Dios sino de hombres pero eran justamente de ese ser de la nube ustedes lo podrán leer en el antiguo testamento esto ha hecho que la gente tenga la idea los que han leído Biblia que tenga la idea de que Dios es sanguinario cruel que asesina a las personas que las castiga y todo por culpa de este ser homicida antes de que se me olvide no lo vaya a decir después de aquel genocidio que cometió este ser en las ciudades de Sodoma, Gomorra, Seldama, Cebollín y otras ciudades de alrededor que dicho sea de paso no fue lumbre que cayó del cielo no fue castigo de Dios eran bombas de tecnología extraterrestre que este ser arrojó sobre esas ciudades y dio muerte a todos sus habitantes este crimen fue algo mucho muy mayor que todos los que había cometido y fue denunciado ante la confederación ante la federación galáctica y vinieron y lo llevaron preso imagínense ustedes al Dios del Antiguo Testamento preso lo llevaron a un planeta y ahí estuvo preso ahora ya anda suelto hace algo así como un poquito más de tres mil años que se lo llevaron de la tierra ya no está aquí y hagan de cuenta que le pusieron un brazalete de los que hay aquí en la tierra para estarlo vigilando es decir no puede volver a acercarse a la tierra no lo van a dejar por lo tanto a él ya los terrestres ya no le importan le fue muy mal por haber hecho lo que hizo acá sin embargo los terrestres por esta ignorancia le siguen cantando y le siguen alabando y cuando ven los desastres que que han visto que suceden dicen es que el Señor no se queda con nada el Señor ve la injusticia de los hombres perversos de la tierra y está descargando su ira sobre los malvados ¿qué? ¿qué están diciendo? ¿su ira? ¿está enberrinchado Dios? ¿está enojado Dios? ¿le pegó a su mujer? ¿necesita ir con el psiquiatra? ¿necesita ir con el psicólogo a terapias? ¿necesita té de tilayas para que se controle los nervios? ¿no es el Dios perfecto? o sea ¿qué tanto conoce el humano a Dios por sus palabras? nada vean vean ¿qué tanto entienden conocen a Dios y sus cosas y las cosas de Dios? vean ¿cuántas veces lo insultan? ¿cuántas veces lo ofenden? ¿y cuándo se han dado cuenta? Padre nuestro que estás en los dios perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¿qué dijiste? que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¿y es cierto que perdonas a los que te ofenden? bueno algunos y uno de sus enseñanzas porque no son mandamientos enseñanzas es no mentiras y le estás mintiendo al mismo que dijo eso porque no es cierto que perdonas no sabes lo que dices ¿se les hace bien lógico y normal cerrar sus ojitos o abrir los segundos conocimientos que tengan y decirle Señor Jesús unos dicen Señor Jesús perdóname por tantas ofensas que te he hecho perdóname por todo lo que te he ofendido otros dicen Padre Jesús perdóname por todo lo que te he ofendido qué vientre se está diciendo ¿quién le ha enseñado a decir esas tonterías? vean ¿qué es una ofensa? ¿qué es una ofensa? si yo le digo a una persona de allá del mundo 10 de mayo es más 15 de mayo ¿cómo se va aquella persona? bien enchilada sintiendo por dentro contra mí ¿qué? coraje ¿quién es el ofendido? ¿él o yo? yo fui el ofensor él es el ofendido ya hablamos del perdonare pero en las religiones no les han enseñado ¿qué es eso? dije que la diferencia entre religiones e iglesia es que en las religiones se enseñan palabras doctrinas que no son de Dios y en la iglesia se enseña únicamente la doctrina de Dios en la iglesia se te enseña que la palabra perdonare significa deshacerte de ese lastre que vas cargando el odio el resentimiento el coraje el deseo de venganza deshazte de ello libérate perdónate es más fácil decirlo que hacerlo no puedes pues ni que no tuviera sangre en las venas está bien busca alguien entonces que te libere de eso ¿conoces a alguien? sí conozco uno que se llama Espíritu Santo ¿y qué le digo? pues que te libere de eso que me libere sí está bien Espíritu Santo por favor libérame de esto que voy cargando de estos resentimientos esto es en tus palabras en la palabra en la palabra de latín se dice perdonare ese es el perdón Espíritu Santo claro nosotros decimos por caridad pero los que no saben no saben ni que es caridad ni que es limosna entonces por favor perdóname perdóname de esto que voy cargando ya los de la religión voltearon a verte ¿qué está hablando este sonso? Espíritu Santo perdóname de esto que estoy sintiendo hoy no más que perdóname de esto que estoy sintiendo pero no está diciendo libérame de esto que voy sintiendo perdonar es libérame más todavía decir Espíritu Santo perdóname por lo que me hizo aquel ustedes dicen perdónale aquel por lo que me hizo o sea libera aquel de lo que me hizo ¿tiene sentido lo que estás hablando? libera aquel de lo que me hizo perdóname por lo que me hizo no perdóname por lo que aquel me hizo si bien como se oyen estas palabras extrañas como de gente demente es decir la doctrina de la iglesia es muy diferente a la doctrina de las religiones y no es por animarlos pero la nuestra la católica es religión por eso el Espíritu Santo creó esta obra y la inició aquí en la religión católica para convertirla otra vez en iglesia porque al principio era iglesia eran así las enseñanzas escritas en aquellos rollos del Nazareno todos los judíos que siguieron al Nazareno por escuchar estas bellas enseñanzas pues empezaron a leer la Torah también después de Jesús estoy hablando ya de dos y tres siglos después del Nazareno pero también leían a los profetas Jeremías Isaías Amos Abacuc Ezequiel etc mientras que los judíos no cristianos solo seguían por los cinco libros de Moisés la Torah y los judíos cristianos se les llama a los que siguieron a Jesucristo ellos leen la Torah juntamente con los profetas y el Nuevo Testamento entonces tenemos también que reubicarlos a los judíos cristianos para que abandonen las doctrinas de la religión judía porque la doctrina de la religión judía es la doctrina de las enseñanzas del ser homicida de la nube de la nave nube ahora bien por ahí debe estar esta cartulina que dice dicen las religiones que la parte central de la Biblia es la salvación porque les enseñaron que Jesucristo vino a comprar con su sangre en la cruz la salvación de toda la humanidad porque para ello primero Eusebio de Cesarea cuando modificó las escrituras se inventó un infierno de tormentos de condenación y un cielo para los buenos y un infierno para los malos y un hijo de Dios que en las hojas en los rollos originales de la enseñanza del Nazareno no está porque hijos de Dios son todos ustedes hijos de Dios eran todos aquellos por lo tanto en las originales escritas no decía el hijo de Dios decía el Dios hijo que es la diferencia bien si no hay un infierno porque no lo hay pueden leer la Biblia primera que es el Antiguo Testamento hoja por hoja párrafo por párrafo y nunca van a encontrar ahí ningún infierno ni ningún diablo ni ningún satanás ni ningún purgatorio ahí no hay nada lo que aparece en el Nuevo Testamento se lo inventó Eusebio de Cesarea ese fue el autor de esas palabras entonces si no había un infierno el nazareno no venía a salvar a nadie si no había un infierno de condenación nadie estuvo nunca en peligro de condenación estas palabras que estoy diciendo son la desmitificación dice acá abajo de las doctrinas de la religión judía y de las religiones de ahora en las religiones de ahora se dice que Jesús los judíos no hablan así de Jesús ni leen el Nuevo Testamento porque ellos no creen todavía que Jesucristo es el Mesías que ellos esperaban y siguen esperándolo para ellos el que murió en la cruz no es el Dios Hijo para ellos no solamente para los judíos cristianos entonces Jesucristo vino a desmitificar todas las enseñanzas que les dio el de la nube y las enseñanzas que vendrían después porque aquí dejó bien claro que vendría la apostasía y la apostasía serían la los primeros desertores de la iglesia de Dios para formar nuevas religiones no fundadas en Simón Pedro que llevarían doctrinas que no son del nazareno entonces así como el nazareno vino aquel día de parte del altísimo a desmitificar al Dios de la nave al Dios de la nube algo muy delicado delicadísimo tanto que esa fue la causa que hizo que el pueblo judío crucificara al que tal cosa andaba contradiciendo esa fue la razón de la crucifixión la furia así como ven ahora que anda con su referéndum en Cataluña para independizarse de España así se hizo un referéndum para ver si todo el pueblo estaba de acuerdo en que era necesario y conveniente matar a ese nazareno que anda predicando y alzando al pueblo contra las cosas de Dios y contra el imperio romano y cuando la muchedumbre se junta se enardece y se vuelven locos parece que entran en éxtasis parece que todos están drogados y hacen los crímenes que nunca harían estando de a uno por uno solitos en montón se vuelven como salvajes como poseídos a ver cómo le vamos a hacer espero ahí me dicen ustedes si si me alcanzan a escuchar porque no sabemos cuánto vaya a tardar esto si supiéramos que va a ser un momentito pues continuaríamos si supiéramos que va a tardar una hora o dos nos mandaríamos a que se paseen por allá afuera mientras bien entonces tampoco es verdad lo que las religiones dicen que jesús murió en la cruz por los pecados de ustedes pecados pecados ¿me podrían explicar que es un pecado? no sé que no me lo van a poder explicar en ninguna religión así como el perdón que viene del perdonare también pecado viene del pecatus en latín que era nada más una medición y se trataba de tirar con arco y flecha en una diana que tiene muchos círculos en las prácticas de los ejércitos romanos con arco y flecha se trataba de dar con la flecha en el centro de los círculos cuando caía abajo en una raya más abajo se decía pecados cayó bajo cuando caía muchas rayas abajo se decía molto pecatus cayó muy bajo ya don Eusebio trasladó la palabra pecatus a pecado yo primero pregunté en anteriores enseñanzas están todos conscientes de que hasta la fecha no existe cosa alguna sino solamente lo que Dios ha creado es el único creador de todo entonces si es así Dios creó el pecado aunque te cueste trabajo tienes que admitir que no porque si él lo hubiera creado entonces el pecado sería bueno porque él no hace cosas malas bien si Dios no ha creado lo que tú entiendes por pecado entonces el pecado no existe no olvides utiliza es yo que cuando Gracias. Bien, esto lo preguntamos siempre, para saber si nos entretenemos como siempre en ubicar a las personas, ¿qué es esto? Para que sepan dónde se vinieron a meter. Esto es la renovación carismática del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, es decir, obra del Espíritu Santo, no invento de un hombre. Y la creó, o lo creó, para renovar la Iglesia de Dios. Entonces, valga aclarar, todos se acostumbran a decir, vamos a la Iglesia, hasta los protestantes dicen así, e incluso todos dicen la Iglesia Católica. Pero, ¿por qué no saben el significado de muchas palabras? Por ejemplo, si investigan qué significa la palabra Iglesia, verán que dice gente, el pueblo, eso es la Iglesia. Y verán que a la Iglesia Católica, sólo van los católicos, entonces, no es Iglesia. Y allá, los de la luz del mundo, Iglesia Protestante, Iglesia Protestante, sólo van los de la luz del mundo, entonces, no es Iglesia tampoco. Y a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, mormones, sólo van los mormones, no es Iglesia. En la Iglesia, en la Iglesia se reúnen los habitantes, no solamente de todo el planeta, sino de todos los planetas. La Iglesia de Dios se forma de todos los mundos habitados de los universos. Porque no sólo es un universo, son incontables universos. Y en todos esos mundos habitados, la enseñanza es la misma. No es diferente en cada mundo, es la misma. En el único planeta del cosmos donde no se conoce la Palabra de Dios, es en la Tierra. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que aquí solamente se conocía la Palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Luego algo sucedió, estoy hablando de Génesis, y de los cuatro libros restantes, y de los libros de los profetas. Lo cierto es que de los cinco libros que se supone que escribió Moisés, que es en la que se basan los judíos, para llevar, ejercer su religión, porque es religión, no es Iglesia. Es en esos cinco libros, le llaman la Torá, le llaman el Pentateuco. Y, como sabrán, hace dos mil años hubo una especie de división entre la Iglesia judía. Todas las palabras que estoy gastando, usando, para decir qué es esto. Bastaba con decir la renovación de la Iglesia y ya. Pero quedará incompleto la información. Hubo una especie de separación que no fue tal. No hubo una declaración de rompimiento, sino que a esa especie de separación se le llama SISMA. El SISMA consistió en que hace dos mil años llegó o nació. Él llegó y nació es lo mismo, porque llegó y nació. Un hombre que vino a traer una enseñanza, una doctrina completamente diferente de la doctrina que se enseñaba en la religión judía. Es equivocado decir la Iglesia judía. Voy a explicar de una vez por qué. ¿Dónde está la diferencia entre la religión y la Iglesia? En la religión o en las religiones se enseñan doctrinas que no son de Dios. Es por esto que a la fecha hay más de veinte mil doctrinas distintas. Porque hay más de veinte mil sectas religiosas. Religiones. Cada uno con su doctrina diferente. Esa doctrina diferente o esas doctrinas diferentes es lo que las separa. Lo que las divide y las hace irreconciliables. Como que este libro es maldito porque divide a los hombres tal pareciera. Porque cada quien lo interpreta a su manera. Debo agregar que el origen de esta división y de esas diferentes interpretaciones es que alguien manipuló aquí en el Sagrado Libro y le metieron palabras de... Pues ni siquiera eran las palabras del emperador romano Constantino sino eran las palabras de Lantancio y Eusebio y de Cesarea los escribas del emperador Constantino que les mandó a hacer un nuevo testamento así como lo dije en un nuevo testamento tomado de las... Eran rollos entonces donde estaban las enseñanzas del Nazareno y se trataba de tomar de ahí nada más lo básico donde se alcanzara a mirar que se hablaba de un Dios para darle tintes de religión y lo demás lo pusieron a su manera de ellos algo similar le pasó a Moisés después de que Moisés de que Dios le indicó a Moisés paso por paso cómo fue la creación de todo de todo y le dijo las reglas de vida que deberían anunciar a su pueblo para que todos vivan felices y sanos luego llegó alguien e hizo lo mismo que le hicieron a las enseñanzas escritas del Nazareno y en esos cinco libros ya encontramos puras barbaridades increíblemente los que las han leído desde hace más de dos mil años porque éstas se están leyendo desde hace seis mil años aproximadamente existen escritos en piedra del Génesis y los cinco libros siguientes que datan de más miles de años atrás se perdió la hermosa enseñanza del Dios verdadero y así vino alguien tengo que decirlo vino alguien hace veinte mil años en una nave ahora podemos hablar de naves ya sin que nos digan locos porque ahora ya las naves las ven por todas partes arriba de su casa en frente de su casa en el campo en la parcela en todas partes de a una de a cinco de a nueve de a diez de a veinte de a cien ya no se esconden bueno pues ese ser llegó en una nave así como la que está allá ahorita en el cerro grande de la piedad los que vienen de la piedad verán que hace días llegó de nuevo esa nave que se para en el cerro está enorme y se forra con aparentes nubes lo que la delata es que su silueta está perfectamente perfilada color nubes o si pero licita como si fuera un pastel con betún bien untadito mientras que las nubes ya saben como son y estaba yo observando en esta ocasión como hacen para salir de ella las naves sin que los pobladores de ahí lo vean forman más nubes que lleguen hasta donde están las nubes naturales y es entonces cuando salen por ahí y se pierden entre las nubes a las rancherías a donde van van a ranchear para que ustedes no las vean las hemos descubierto porque les da el rayo del sol y se miran bien pues una nave como esa es en la que llegó aquel ser que guiaba a los hebreos por el desierto durante cuarenta años que dice que de día los guiaba sobre una nube y de noche en un torbellino de fuego porque eran tiempos en que no había electricidad se alumbraban con antorchas por lo tanto desconocían los focos y los focos que giraban y esa nave tenía focos luces que giraban y para ellos era un torbellino de fuego porque giraba así de noche se veía y como ese ser no hablaba en un micrófono así como yo para que todos me escuchen sino que le hablaba a los que conocemos como profetas pero ellos no platican con la boca como nosotros ellos platican con su mente de mente a mente de loco a mente dije verdad de mente a mente aclararé que los habitantes de la tierra no tienen desarrolladas esas glándulas de la comunicación ellos no podrían establecer contacto con ellos porque no están activadas las glándulas no tienen fuerza potencia pero eso no es impedimento para que ellos se comuniquen con ustedes porque para que se establezca la comunicación basta con que uno de los comunicadores tenga la fuerza tenga la fuerza y ellos la tienen y la habilidad entonces basta con que ellos se comuniquen contigo y tú los escuchas sus palabras llegan a ti como tus pensamientos solamente que cuando se trata de una conversación te das cuenta de que no son tus pensamientos porque viene toda una información te están notificando de algo obvio eso no son tus pensamientos y tú contestas con tu pensamiento y ellos captan lo que tú piensas porque ellos son los que tienen la potencia mientras tú la desarrollas bien pues así de esta manera ese ser de la nube que guiaba a los hebreos judíos durante 40 años por el desierto sin dejarlos entrar a Jerusalén a Israel los trajo así dando vueltas esperando hasta que se murieran todos en el desierto recordarán un pasaje donde él les dio de comer carne se dirigía de manera directa con una persona y le daba las indicaciones para que esta persona le diera órdenes al pueblo de lo que él le mandaba pero él decía ser Dios afirmaba ser Dios y pues tal vez por ahí vayamos a ver un video al rato para que vean cómo es el hombre de la tierra que el que no conoce Dios dicen que cualquier santo se le inca ven cualquier cosa en el cielo con una determinada figura o brillo resplandor y para quien lo vea es Dios es Dios es muy lamentable eso es lamentable porque cualquiera de afuera juega con ustedes como lo hizo ese ser entonces todos pensaron que era Dios yo les dije cuando ustedes escuchen esa clase de pensamientos en su cabeza y se dan cuenta si es que analizan esos pensamientos que les están mandando hacer cosas no buenas que Jesucristo no les aplaudiría entonces se darán cuenta que es un ser oscuro el que les está hablando no un ser de luz y entonces tienen que rechazar eso cualquiera se da cuenta cuando te están mandando hacer algo bueno lo raro es que los llamados profetas de Dios hicieron todas las maldades que ese ser les mandaba arrasar pueblos enteros y no dejar con vida ni a niños ni a ancianos ni a viejitos sin razón alguna solo por matarlos porque Dios se los mandaba pero quien lo vio quien lo vio alguna vez solo veían la nube cuando entraba al tabernáculo Moisés no entraba porque ahí estaba la nave tenía que esperar afuera dice aquí en las escrituras que aquel que le viera la cara a Dios moriría por eso todos temían verle la cara a Dios y no es porque no fueran dignos de verle la cara a Dios sino porque a Dios no a nadie le puede ver la cara dicho en otro sentido sino porque si alguien veía la cara de ese supuesto Dios ese ser tenía que matarlo porque lo descubriría ante los demás de que no era Dios esta era la razón por la cual les daba muerte al que le viera la cara y lo único que miraban era una nube y en la actualidad para la gente ven una nube y es una nube incluso para los científicos meteorológicos dicen es una nube lenticular que se forma por las corrientes de así y así y así o sea es lamentable la ignorancia de nuestros científicos bien diré este fue el que enseñó aquello de que si alguien te hace un mal tú le hagas otro igual que diente por diente y ojo por ojo que si alguien te tumba un diente tú le tumbes otro que si alguien te saca un ojo tú le saques otro que si alguien te quebra un hueso tú le que te causas una herida tú le causas otra herida que le devuelvas un mal por cada mal que te haga mientras que el verdadero dios que aparece muy poquito aquí en el antiguo testamento él dice tengase paciencia unos a otros tolerense háganse caridad no se critiquen no se juzguen no son ustedes quienes para juzgarse entre sí si alguien te hace un mal tú hazle un bien aprendan a vencer al mal con el bien o sea palabras muy distintas a las de ese asesino al que bíblicamente llaman Yahvé que debo aclarar que en aquellos años cuando este ser estaba aquí todavía cuando jesucristo ya estaba aquí la palabra Yahvé o Yahvé o Yahvé o Jehová esas palabras no existían para que existieran habría que escribir con sus respectivas vocales y no existían las vocales todavía aclaro esto para que no piensen que el malo del nuevo testamento es Yahvé Yahvé es sólo una palabra no es una persona vuelvo a decir déjenme ver no creo que haya venido el maestro verdad bien pero Yahvé no es un ser Yahvé es sólo una palabra Yahvé es una palabra hebrea que nuestro idioma se traduce como eterno y esta palabra la sacaron del tetragramatón unas cuatro consonantes por ahí están en una cartulina de esas de donde se dice así se escribe el nombre de Dios para las personas de la tierra y como ustedes podrán darse cuenta traten de pronunciarlo las cuatro letras hebreas traducidas a castellano en letras castellanas son cuatro consonantes la y griega son una consonante no se pueden pronunciar entonces 900 años después de Cristo apareció un grupo como de 70 personas llamados los mazoretas en Israel y ellos fueron los que inventaron las vocales y trataron de encontrar el significado de esas cuatro letras que son consonantes y se llama el tetragramatón y pues concluyeron que esas cuatro consonantes corresponden a la palabra ser del verbo ser y ellos solitos sacaron sus teorías acá de ser pero que querrá decir ser será que quiere decir que es el ser el que fue el que es el que siempre será es decir el eterno o que más puede decir y todos acordaron que no podía haber otra explicación pues seguramente eso quería decir entonces en su lengua de ellos dijeron pues pues ya ve es decir eterno pero eterno como se dan cuenta es una palabra no es un nombre de persona la eternidad la eternidad vamos a decir una rebosnancia la eternidad es eterna a la eternidad le podemos llamar Yahweh yo les diría que el tiempo es eterno pero es que el tiempo existe nada más aquí dentro de este globito azul fuera de aquí no hay tiempo es por eso que chocan sus preguntas si desconciertan a sus interlocutores entre un terrestre y un venido de otro mundo cuando el terrestre quiere aprovechar para aprender todo lo que ignoramos de nuestro planeta y empieza a ver yo quiero saber y creo que todo el mundo la humanidad quiere saber cuál fue el principio de nuestro planeta cómo fue el principio y cómo fue el principio de todo el universo y aquellos seres contestan dicen es que ese es el problema de ustedes que andan buscando un principio el principio el principio de algo el principio de ese es el error nunca van a encontrar así porque nunca hubo un principio de nada desde siempre no había nada y todo estaba nada existía y todo existía bueno con este tipo de respuestas el de la tierra no entiende nada el entender de los de acá es muy rústico pero esto que está diciendo este ser es la verdad hemos dicho aquí que incluso esta expresión de ellos se escribe con un cero o se representa con un cero y un cien y ellos te explican que el cero equivale al cien y el cien equivale al cero y que el cien es mayor que el mil y el cien es mayor que el millón y el cien es mayor que el trillón y los de la tierra se preguntan pues a qué escuela iría este cómo va a ser mayor el cien al mil claro que sí o sea vean el tipo de enseñanza de aquellos mundos comparado con el tipo de enseñanza de los terrestres el terrestre se tiene que declarar ignorante si es soberbio y no quiere que aquel se dé cuenta que no sabe y que no comprende se queda callado pero si es humilde al cabo nadie los ve pregunta verdad me podrías explicar eso no no lo entiendo bien lo pondré en tus palabras para que me entiendas ve el cien representa al por ciento al cien por ciento ¿qué es el cien por ciento? el todo y el todo rebasa al mil y al millar y al millón y a los billones y el cero representa al todo también porque es así como se escribe el origen de lo que tú buscas al principio había cero y al mismo tiempo existía el ciento no había nada pero estaba todo nada existía y todo existía y ya después te lo explican con más calma a qué se refieren con esas palabras porque nada estaba y todo existía y entonces ya vas entendiendo ya vas comprendiendo a qué escuela habrá ido este señor pero de esas enseñanzas no dan aquí en la tierra bien me sacaron de donde estaba yendo ¿verdad? estábamos con los judíos estábamos con el de la nave estábamos con el que vino a hacerles creer que era Dios y nos pasamos al tetragramatón y al verbo ser y a la búsqueda de los mazoretas para tratar de interpretar eso inventaron unos garabatitos que eran las vocales y le dieron ese significado que no es el correcto en la traducción de eso no es ni Yahvé ni Yahvé ni Jehová se equivocaron no es esa la palabra la palabra Yahvé si quiere decir eterno pero no es es el significado del tetragramatón podemos decir entonces que el viento es eterno que tú como espíritu dentro de ese cuerpo pues también eres eterno se te puede decir que tú eres Yahvé o no en hebreo y más cuando andas en hebreo eres Yahvé o eres Jehová no más que te digan Jehová que significa eterno y quiero aclarar lo de Jehová por ahí le sacaron una cartulina que tiene algunos ejemplos del idioma inglés aquí no lo tengo deben tenerlo allá pero si existe les aseguro en donde ponemos el ejemplo de qué significa la J o sea cómo se pronuncia la J en el país vecino es la Y y cuando nuestra H y la de ellos también bueno la de nosotros porque para ellos es una J va en medio juntamente con la E estas no se pronuncian se ponen ahí por ortografía allá no hay puntos allá hay letras no hay acentos hay letras entonces escriben una Y que es una J nuestra una E que es ortografía es mudita ponen una H que en ese lugar no se pronuncia y enseguida ponen una O nuestra que allá es la A O O según como ejemplo de la palabra O Out fuera ¿me entienden? se escribe O se pronuncia Out porque la O es la entonces delante de la H escriben una O de las nuestras que allá es una A una V que va a sonar según la vocal que le pongas delante si pones una A nuestra que allá es una E entonces entonces tú norteamericano ves ese escrito y lo pronuncias tal como se llaman esas letras Y te brincas la E y la H y te vas a la A que es una ruedita y luego te vas a la V y a la siguiente E que es una casita con un palito atravesado y dices ya ve si lo lees a lo mexicano dice Jehová con las letras mexicanas si lo pronuncias en las letras americanas dice ya ve cierto quiere decir que como no hay pecado ya pueden hacer lo que quieran porque si me pusieron atención la palabra pecatus se le aplica acá en América y ahora en todo el mundo a aquel que hace una cosa indebida y el nombre es más feo que la palabra pecado porque vamos a lo que significa realmente pecado caer bajo caer muy bajo el que hace una cosa indebida ha caído bajo si aquella cosa indebida fue muy indebida entonces la persona ha caído muy bajo ha cometido una bajeza y el que tiene dignidad esta palabra le avergüenza pero el que tiene dignidad la palabra pecado no le quita el sueño en cambio la palabra bajeza o ha caído bajo esa si duele la palabra no le quita la palabra la palabra la palabra la palabra ¡Gracias! Bien, entonces, ya dijimos que el pecado no existe, pues Dios no lo ha creado todavía. Esto no lo entienden, no lo comprenden todavía los feligreses que acuden a la misa en los templos de la religión católica. Por lo tanto, el sacerdote no les puede hablar en este sentido, se escandalizarían. Por el momento tiene que continuar como lo hicimos con ustedes durante 24 años, hasta que llegó el día en que ya había que hablarles como adultos. Había que quitarles las enseñanzas infantiles y montarlas en las enseñanzas de los adultos. Muy difícil pasar de una etapa a la otra así de sopetón, porque esto fue de sopetón. No fue una previa preparación como debía de haber sido, sino fue de golpe. Pero fue por una emergencia. Entre las enseñanzas de la religión encontramos que Dios dijo, ¡Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza! Y formó una figura humana de barro y sopló en su nariz y le inspiró un espíritu de vida. Y aquella figura de barro se empezó a mover, empezó a respirar y empezó a decir, ¡Ontoi! ¡Ontoi! Esas son las enseñanzas infantiles. Obvio no. Y luego le hizo dormir y de su costado le extrajo una costilla y de esa costilla le hizo una compañera a la que llamó Eva. Tampoco fue así. Sí existió Adán y Eva, pero no un varón llamado Adán ni una mujer llamada Eva. Adán era un pueblo. Eva era otro pueblo. Noé era otro pueblo. Y en nuestra Biblia no dice así. Bien. A ver si nos deja un poquito el agua. Ya entendimos lo del pecatus, lo del pecado. Dios no lo creó, entonces no existe. Ahora vamos a ver la enseñanza infantil. Dios creó el cielo para los buenos, a donde van a ir los que se porten bien. Y el infierno para los que se porten mal. ¿Cierto? ¿Y cuál es el anhelo y la esperanza de todos los terrestres al fallecer, al desencarnar, o como le llaman ustedes, morir? Pues irnos al cielo. Esas son enseñanzas del niño. Pues irnos al cielo. A descansar para siempre. A descansar para siempre. A lado del Diosito. Por el amor de Dios. En el cielo no se aceptan mimis. Si saben cuáles son los mimis, ¿verdad? ¿Cómo que a descansar para siempre? ¿Cómo que a descansar para siempre? ¡Flojos! Y después de que estés en el cielo y estés ahí por la eternidad, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué sigue después? ¿Estar por ahí rascándote la panza por la eternidad? ¿O qué? O sea, ¡vean! Eso sería muy aburrido. No va a haber ni siquiera centros nocturnos donde te vayas a los fines de semana. No hay nada. No hay maquinitas. Casinos. Nada. No, no es así. Pero volvamos con los malos. Y con los buenos del cielo y con los malos para el infierno. ¿Quiénes son los que se van a ir al cielo? Los buenos. Esto es enseñanza de religión. ¿Y cuáles son los que se van a ir al infierno? Los malos. Disculpe. ¿Y cuáles son los malos? ¿Quién creó a los malos? ¿Quién creó a los malos? Pues el mismo Dios. De nuevo te lo voy a preguntar para que reflexiones y le corrijas. ¿Quién creó a los malos que se van a ir a los que se forman al infierno? Pues Dios, ¿no? ¿Dios creó a los malos? ¿Dios hace cochinadas? Entonces, Dios no creó a los malos. En consecuencia, así como Dios no ha creado el pecado, tampoco ha creado el mal. Lo que las personas hacen, lo que ven en los noticieros, son personas carentes del amor de Dios. Algunos hacen obras de desamor y otros lo hacen manipulados por unos señores que ya conocerán. No digo para todos, para los que faltan, para los que no los han conocido, porque recientemente están entrando en escena a esos señores grandotes, feos, y están contactando con los del grupo. Si ustedes recuerdan los presentes todos, ya hace varios días de oración, que ya no hablamos mucho de los seres extraterrestres. Ya no hablamos así. Ya no hablamos de los visitantes nocturnos. ¿Cómo que lo dejamos? Porque algo sucedió, algo que me molestó. Pero no han dejado de visitarlos por las madrugadas. Solamente que han sucedido de manera, pues para la mentalidad de lo que el hombre ha conocido en la tierra, de manera incomprensible, inverosímil, increíble, hasta fantasioso, pero terrorífico para quien lo ha vivido. Y todo eso ya no lo hemos compartido con ustedes. Es más, algunas personas que están viviendo el fenómeno, los dejamos a su suerte. Por la manera como reaccionaron. Entonces, dejamos que se lo coman con su pan, a ver cuánto aguantan. Y todo esto nos llevó a ya dejar de mencionar a esos seres. Es más, yo hice muchas publicaciones invitando a todos los del planeta a luchar contra ellos, a deshacernos de ellos, a rasguñarlos, a hacerlos que nos tengan terror, no solamente miedo. Yo les enseño cómo. Y por supuesto que mis publicaciones llegan a todos los países, a todas las razas. Y de tantos, sólo una persona contestó y dijo, apúnteme. Nada más una. Bueno. Disfrutenlo. Ahí está en la red, mi invitación, mi sugerencia. Hasta los pasos para que se defiendan. Conste que les di los pasos para que se defiendan. Y si lo quieren hacer, pues saben cómo hacerlo. Si necesitan de nuestra ayuda, pues, ¿para qué les digo que no los ayudaremos? No podemos dejar de ayudarles. Pero lo ideal es que ustedes aprendan a luchar contra ellos, a vencerlos y a empezar a sentir seguridad en ustedes y que vayan siendo testimonios para que los demás también se tengan confianza en sí mismos, despierran el miedo y los empiecen a rasguñar. Les hablé de aquellos que dicen, nosotros ciertamente les podemos ayudar, pero no podemos hacerlo. Mientras, ustedes sigan comiendo cadáveres, así no les podemos ayudar. Pero estos de la madrugada, agarran parejo. Esto no le hacen fuche a los que comen cadáveres. Y viene de nuevo la tormenta. Y viene de nuevo la tormenta. ¡Gracias! 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 Esta clase de seres últimos que están entrando en la escena, aparte de los que llegan en las madrugadas, estos grandes, precisamente los amos de estos visitantes nocturnos, son los que siempre han estado en el planeta y son estos seres a los que los de la tierra han confundido con Satanás, con el diablo. Pero el pobre diablito nunca tuvo la oportunidad de conocer la tierra. Conoce Cancún, pero por postales. Él desde aquella batalla que hubo allá en el reino celestial, fue despojado de todos sus poderes, junto con los ángeles que lo siguieron, y ya como espíritu y sin poder alguno, fueron expulsados, exiliados a un planeta de nuestro universo que lleva el nombre de Satán, Satánia. El nombre de él es Luzbella. El origen de la palabra Satán es también una palabra hebrea que quiere decir adversario. Para decir el adversario, se tiene que decir primero otra palabra hebrea que se dice Ja. Se escribe H-A. Ja, Satán. El adversario de Dios y de ustedes. Este ser está ya rumiando su coraje, su frustración, su envidia, sus deseos de desquite, porque no logró su cometido de convertirse en el único Dios y someter a todos los vivientes de los universos. Y, pero hasta ahí, carente de todo poder, no tiene poder contra ustedes. En la religión les enseñaron que con el diablo no se juega, porque es muy poderoso. Y te cuentan muchas anécdotas de a quién se le apareció, a quién rasguñó, a quién se llevó, a quién lo hizo rico, a quién vio allá en el infierno, con el vecino fulano que todavía vive aquí, pero ya está allá. Son fábulas de chiquillos viejos. Todo eso es falso. Los que posesionan a la gente y hablan en lenguas raras y hacen girar a la gente en el aire y la hacen contorsionarse y rugir. No es un demonio, es un alienígena. De los que llaman a reptiles. Esos. Se dice que son los más poderosos del universo, pero dicen ellos mismos que los más poderosos son los de la tierra. Lo bueno es que no se dan cuenta ni se la creen. Pero temen que más tarde o más temprano los de la tierra van a despertar y van a utilizar todo su potencial del cerebro y ellos tendrán que salir huyendo de ustedes. Los hay desde cinco metros de altura hasta veinticinco metros de altura. Los hay que tienen dos corazones, uno en cada axila. Te leen el pensamiento, saben lo que vas a hacer si vas a agarrar una piedra. Se dan cuenta antes de que lo hagas. O sea, se dice que no tienes posibilidades contra ellos. Lo único que puedes lograr si te topas con uno es correr por tu vida lo más que puedas. a ver si lo logras. Pero de manera incomprensible para ustedes yo tengo algo así como veinticuatro más siete veintitrés años luchando contra esos seres y hasta hoy nunca me han atinado un golpe porque la pelea contra ellos ustedes deben de comprender es cuerpo a cuerpo como si estuvieran en un ring. Tienen la facultad de hacerse invisibles y a ver por dónde te va a llegar. Y sin embargo para donde se me hagan yo los encuentro. Cuando finalmente corren yo los alcanzo. Corren cuando se dan cuenta que parece que yo los veo. Pero no se me escapan. Únicamente la primera vez porque nadie me habló de estas cosas que ahora yo estoy hablando. nadie me dijo que este camino se trataba también de abrazarse con ellos. Me agarraron de sorpresa justamente uno que estaba poseyendo a una persona la cual ya estaba ya la tenía entendida. Ya con su crucifijo aquí de la funeraria. y cuando yo llegué en dirección de esa persona lejecitos como de aquí a medio tramo donde están ustedes los del medio y la persona volteó y abrió sus ojotes la difunta. y entonces de repente yo sentí algo que me cayó encima pero yo alcancé a meter mis manos y lo detuve y luego lo azoté y les dije que yo practiqué artes marciales karate yudó yoga y yo no digo que fueron los reflejos porque van a ver un video que no tiene que ver nada con los reflejos. Esa esa única y primera ocasión me hizo una herida aquí y otra acá pero porque me cayó así a las descuidadas fue todo de ahí para allá nunca más y contra ellos no puedes perder un encuentro porque esos encuentros son a muerte cuando te enfrentas a uno de ellos lo vas a destruir y si no ahí quedas y ciertamente no es fácil acabar con ellos porque es a golpes nuestra lucha con esos seres casi siempre fue de un alrededor de tres horas a tres horas y media dos horas el mínimo una hora y media ya cuando eran los de tres horas o tres horas y media en ese lapso de tiempo yo no debo parar ni un momento de tirar golpes ni un momento no me puedo descuidar comprendan entonces que para ese tiempo yo ya estoy como el conejito del energícer pero ya cuando se les cavaron las pilas y no me puedo dar el lujo de ya no poder o de perder entonces yo digo unas palabras mágicas que un día les enseño a todos y en cuanto las digo rápidamente siento que se me mete Popeye el marino y ya estoy listo y con dos golpes los destruyo después de hacer eso con dos golpes se desinflan hasta ahora no en todos estos años a ustedes no les ha tocado eso pero eso era el pan de todos los días recientemente un ser de esos hará que una semana y media llegó a la casa de una hermana de aquí del grupo y la agarró y la subió acá arriba en Ville obviamente él no se veía pero ella tiró a agarrarlo clavarle las uñas por los dos lados y solamente dice que sintió que agarró una cabeza llena de escamas que parecía como si fuera la cara de una gran iguana pero que le agarró le clavó las uñas pero aquel ser la estaba dando y pues ella ya tiene edad y no tiene casi fuerza física así es de que le gritó al hermano dice y en cuanto le hablé al hermano ese ser que me suelta y que huye el problema es que no la bajó con cuidado acá la traía y la soltó y desde acá cayó a su rebotó para sus años y su cuerpo pues amaneció desarmada pero funcionó eso indica que esos seres me conocen y saben que en cuanto me llaman ahí estoy entonces huyen pero dejan caer a la persona bueno cuando menos eso le pasó a esta estos son los que cuando están dentro de una persona hablan en lenguas extrañas y cambian de voz pero no son lenguas extrañas los arqueólogos desde hace 50 años se dieron al estudio de las lenguas muertas las lenguas que ya no se hablan allá en medio oriente que es donde ellos tenían su imperio hace muchos siglos donde se hacían pasar por dioses de aquellas gentes de ese tiempo sumeria entonces lo que la persona está hablando por su boca que no es la persona sino son esos seres es lengua sumeria eso lo pueden decir los arqueólogos que aprendieron a leer el sumerio y el hebreo antiguo esas son las famosas lenguas desconocidas lenguas demoníacas y para la iglesia son demonios si las palabras son demoníacas no 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 son esos seres interplanetarios van a todos los planetas son hijos de Dios también Dios los creó no los hizo así ellos ellos eran buenos portaban bien hasta que ese ser de satán los aconsejó los asesoró y entonces ellos siguen las enseñanzas que les dio aquel los convenció de que con sus poderes ellos podían ser dioses en otros mundos de otros seres porque entonces seguir las enseñanzas de de un Dios pudiendo ser ellos dioses y se la tomaron en serio no todos la mitad de esa raza la otra mitad no estuvo de acuerdo y se separó de ellos cabe mencionar que ese ser de satán ya es de la misma raza que ellos digo porque las creencias infantiles les dijeron que luz bella era un ángel muy bello muy hermoso se lo imaginaban con aspecto humano pero de un ángel bello un relumbrante como se imagina los niños a un ángel hermoso no si era un ser muy elevado de las más altas jerarquías pero su figura era de como los dinosaurios rex que ustedes conocen un poco más modificados esa era su figura de él y los dinosaurios esos reptiles los buenos a pesar de que su apariencia es de animal prehistórico los buenos les sucede lo que les sucedía a ustedes cuando iban en el primer nivel que todas las feas y todos los feos se veían hermosos la gente misma les decía que te hiciste que te pones es que en ti se refleja en tu cara algo muy bello no es jafra es algo que no me explico pero además se siente bonito estar junto de ti y cuando hablas cierto incluso dejaron de envejecer no pasaban los años por ustedes todo se les quedaba no no se les notaba el paso de los años así como ustedes los feos se veían hermosos en ese tiempo porque vivían las enseñanzas del nazareno que son las enseñanzas de dios así esos seres también se veían hermosos es más la mitad de la raza que sigue viviendo conforme a las enseñanzas de nuestro dios a pesar de ser esa figura que tienen se ven se ven hermosos y se siente algo hermoso al al verlos reflejan por encima lo que son por dentro así que el famoso luz bella tenía cara de dinosaurio era un reptiliano lo dice bien claro en el como se llama en el apocalipsis un reptiliano era el que antes llamaban luz bella dice ahí llamado dragón llamado diablo llamado satanás ese es el reptil vamos a poner un video para que vean para que se den una idea gracias a dios ahora hay material porque con las cámaras de hoy se puede detectar a esos seres y van a ver algo incomprensible y van a mirar la diferencia entre entre ver sin ver a totalmente no ver al no dejar de mover las manos tirando a dejar de tirar y tirar de vez en cuando y el que van a ver a lo mejor ya lo han visto pero no entienden que es si no les estoy explicando ahora que es no entenderían cuando ven ese video y es un profesional es un boxeador y sin embargo no atina no sabe defenderse se supone que iba a pelear contra el canelo Álvarez y no era contra el canelo y se de repente lo empezaron antes que se subiera el canelo y pues le quitó el cinturón a este y se lo ganó al canelo y el referee pues no atinaba a hacer nada no entendía quien sabe que tomó este antes de subir al ring habrá pensado el referee pero va a ser curioso lo que van a ver antes solamente les podía decir con palabras lo que pasaba pero ahora hay imágenes para que vean más claramente y como era en realidad y luego y descubrimos y con la ayuda de nuestro hermano Punguario Urabi llevamos a la práctica lo que está en el libro de la sabiduría 18 capítulo 18 y utilizamos esos elementos y entonces ya me quité de andarme agarrando de las greñas con esos seres y con una mano en la cintura y con una torta en la otra mano los hacemos pinole cada vez que se presenta la ocasión y ya lo puede hacer cualquiera de ustedes estoy diciendo esto porque déjeme ver nada ahora no hay reloj estoy diciendo esto porque estamos hablando de el colapso del planeta estamos ya hablamos sobre ajenjo ya se decidió su destino y contábamos con el colapso del planeta para volver a reiniciar otra vez a formatear el planeta y reiniciarlo de nuevo con una raza nueva hasta ahí creo que me entendieron y creo que estuvieron de acuerdo no muchos pero lo que nadie preguntó y creo que ni se le ha ocurrido es y después de que se regenere el planeta y estén los nuevos humanos en la tierra esos seres ya no van a estar aquí ya no nos van a manipular nadie me lo preguntó a nadie se le ocurrió usted sí entonces con llegar una raza nueva a la tierra claro estamos ya hablando de una raza que no es marihuana que no se la truena que no es drogadicta que no se emborracha que no fuma que no odia que no critica que no hace chismes que no tiene resentimientos que no ofende ni se ofende que no critica estamos hablando de nada raza nueva pero y esos seres no los van a manipular es que aquí hay un montón de personas en diferentes países que hemos dicho en otros temas no es no son de aquí llegaron no en aves sino a través de un vientre materno son seres superiores pero en llegando y empezando a crecer terminan terminan en lo que terminan todos los llamados personas inferiores terminan igual de malhablados igual de vulgares igual de drogadictos igual de borrachos igual que que les pasa si no venían de vacaciones fueron enviados a y terminan igual que todos que sucede pues que llegando les ponen la ferretería que ustedes ya saben y los empiezan a controlar ahora ya hay chips modernos ahora ya no ocupan ponerles un chip en cada lugar ponen uno que se desplaza por todo el organismo el cerebro a donde lo dirijan para controlarte son los de la nueva tecnología bien entonces tenemos que considerar primero con estos seres que vamos a hacer antes de la regeneración del planeta ahora en cuanto a la regeneración del planeta todo lo anunciado ha empezado a suceder y los primeros acontecimientos están arrojando resultados contrarios no están saliendo las cuentas como estaban calculadas recordarán que decíamos esto esto es con lo que siempre soñamos que llegara un tiempo como este en que por fin sea erradicada del planeta toda esa porquería humana pero pero ustedes con sus ojitos han visto que los que se han estado muriendo son justamente los que nada tienen que ver con el deterioro del planeta y en todos estos fenómenos que han sucedido de los causantes del desequilibrio en el planeta no se murió ni uno entonces vamos perdiendo las cuentas no nos están saliendo vamos a tener que replantear esto vamos a tener que repensar otra vez si vale la pena dejar colapsar el planeta porque se me hace que así como vamos los únicos que van a quedar al último son los los que no debieron seguir a nacer a menos a menos para los que vienen por primera vez tengo que ubicarlos estas cosas no las hace Dios es la creencia de que Dios todo lo hace nada se mueve sin la voluntad de Dios pero es que a todos se les olvida que el presidente de la república no anda viendo que hace falta en cada pueblo de cada estado no es el que viene a poner drenaje a poner la luz a edificar escuelas a reparar escuelas a meter escuelas donde no haya poner electrificación donde no hay a llevar hospitales a donde se necesitan no es el presidente no es el encargado de dar este como se llama el dinero a los ejidatarios para la cosecha los que dan los implementos agrícolas para que produzcan no es el presidente el que anda de pueblo a pueblo llevando los desayunos a la gente pobre tiene para eso un gabinete tiene para eso un secretario para cada cosa pues así es Dios Dios confió a un grupo de 24 ancianos que ustedes han oído mencionar en las escrituras pero nadie les hace caso han pensado que esos 24 ancianos pues han de estar en un asilo para ancianos porque para ustedes el anciano es una persona viejita arrugada chimuela con la barba hasta allá que los que pueden andar pues medio andan los que no pues ya no en cierras para para ustedes ese es un anciano para Dios esos son viejitos para Dios el anciano ahí van a ver un anciano ahorita para que vean un anciano de escasos 12 años tal vez un anciano es aquel que es sabio así tenga 5 años con 90 si tiene sabiduría como la que no tienen los hombres ese es un anciano esos son los ancianos y si Dios ha confiado todo lo que se debe hacer en los universos y sus mundos a esos 24 ancianos estamos hablando de 24 seres que nunca envejecen estamos hablando de 24 seres sabios que son eternos que son más o menos digamos como de la edad del nazareno aquí en la tierra porque las personas eternas llegan hasta una edad más o menos de 30 35 años y hasta ahí ya no siguen envejeciendo entonces calculen más o menos así a esos 24 ancianos que quiere decir sabios facultados para tomar las decisiones que sean necesarias en cualquier lugar de los universos de esta manera lo que sucede en tal y cual país o planeta fue una decisión de los 24 ancianos la venida de Jesús el Cristo a la tierra fue decisión de los 24 ancianos por si no lo sabían porque era necesario ya no había las enseñanzas de Dios las enseñanzas universales entonces ahí eso vino y por supuesto tenía que desbaratar todas las doctrinas como ya dijimos de los rabinos de los judíos que cuando alguien lleva una enseñanza que no es de Dios se vuelve fanático religioso y un fanático religioso es un asesino en potencia que mata asesina en el nombre de Dios se escuda en el nombre de Cristo para cometer asesinatos para derramar la sangre eso es el peligro de las doctrinas de las religiones en cambio la enseñanza de Dios es amor 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 así que estaban los 24 ancianos cabilando entre dejar que colapse el planeta y después llegue a Genjo y termine con lo que quede pero el llegar a Genjo implica o significaría que que va a arrastrar también a todos los planetas de este sistema solar y continuaría camino y seguiría siendo destrozo de mundos y de sus habitantes imagínense la órbita de la tierra en alrededor del sol tarda 364 días 65 la órbita de este astro a Genjo es un planeta gigantesco la da en 100 millones de años imagínense hasta donde se larga imagínense todo el destruidero de galaxias y sus habitantes que hacen entonces ahora que viene va a pasar cerca de un agujero negro porque ya viene entonces se le va a desviar y se le va a empujar a ese agujero negro y nos deshacemos para siempre de eso ya solamente queda lo del colapso del planeta esto no está resultando como se planeó acuérdense que hay interesados en manipular para que se haga a su conveniencia y entonces yo creo que va a haber que volver a sugerir al consejo de los 24 ancianos modificar los planes para la tierra y sus habitantes visto como hemos visto entonces por ahí está un un video también de de índigo en el cual vemos que esa sería otra alternativa dos dos sugerencias una sería dejar que colapse el planeta pero rescatar a todas las personas de buena fe de buena voluntad a ver si con eso me logran entender a qué me refiero es decir todo lo que se está se ha convertido en una amenaza para los terrestres y también aquellos que se han convertido en en casi basura humana pues no tendría caso llevarlos y luego bajarlos aunque es posible es posible porque en lo que se tarda aquí en regenerar el planeta se puede regenerar a esas personas entonces cambiar un poquito lo planteado por los 24 ancianos seleccionar a personas de las más evolucionadas mental y espiritualmente y rescatarlas y prepararlas para que sean los maestros de los nuevos terrestres bajarlas cuando el planeta se regenere no está saliendo así se están yendo primero los ahora sí que las personas de buena voluntad son las que se están muriendo por qué no entonces detener el deterioro del planeta evitar el colapso del mismo y a cambio pero se aguantan todos los que se tengan que aguantar porque en alguna familia habrá uno que comete crímenes y según la sugerencia para el cambio de planes sería mejor que se lleven a todos los que están dañando al planeta y a todos los que están causando sufrimiento a los habitantes de la tierra que dicho sea de paso esas son las personas que no son de buen corazón de buena voluntad de buena fe son la piedra en el camino de los que buscan evolucionar entonces que los saquen del planeta no se les está quitando la vida simplemente se les saca del planeta hay muchos mundos allá habitables para el ser humano que los acomoden allá allá que se hagan pedazos entre ellos si quieren y en la tierra queden solamente las personas como ya dije de buen corazón me van a dejar como 40 cardíacos ahí yo diciendo que de buen corazón pero si me entienden o o que se lleven solamente no solamente a las personas más evolucionadas sino a toda su familia de los pollitos olvídense eso se queda pero si toda su familia para que no digan y mi hijo y mi nuera bueno esa déjenla pero a mi hijo a mi suegra serían las familias completas para que no haya de decir pero y mis hijos pero y mis nietos no a todos no los llevamos a todas las tir y allá se les prepara estará bien así bien vamos a repensar bien vamos a reacomodar esto porque no así como vamos no miren ustedes yo dije hace 15 días que recién pasó el terremoto de México y del resto de los estados dije estos son justamente los días en que imprudentemente alguien hablara de Dios y del amor de Dios y del poder de Dios y de la misericordia de Dios y de la virgencita como les vas a hablar en estos días a las personas que perdieron sus familiares debajo de los edificios derrumbados los niños aplastados los ahogados y matados por los huracanes como les vas a hablar del amor de Dios van a sentir que te estás burlando de ellos al sentir que te estás burlando de ellos al ver en sus difuntos el amor de Dios se van a burlar de tu Dios se van a pelear con él lo van a insultar en en las religiones son los momentos que aprovechan para hablarles del amor de Dios torpes esos no son los momentos quien te va a creer eso en esos momentos no mejor vamos a buscar una explicación los veinticuatro ancianos y Dios el sabio el poderoso ajá y todos los niños que se murieron en los terremotos porque ahorita no más hablan de los treinta y dos niños que se aplastaron en el kinder de México pero todos los demás niños que murieron en los demás edificios esos que Dios no sabía que existían acaso ya le habían hecho mucho daño al planeta entonces y luego en las enseñanzas infantiles el ángel de la gorda ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? rápidamente van a denunciar levantar denuncias contra los malos constructores de aquellos edificios que se cayeron por ¿cómo se dice? por la avaricia de los constructores y meter materiales corrientes pero pues también se va a levantar una denuncia en contra del ángel de la gorda porque ¿dónde andaba? no andaba cuidando a los niños ¿quién va a seguir creyendo en él? ¿sí me entiende? ¿cómo le llamarán los papás de esas criaturitas a Dios? ¿cómo lo comprenderán por porque dejó que se murieran? ¿y nosotros? ¿qué vamos a explicar? hermanos ¿esas dónde está por ahí? no ya me imaginaba que estaba dormido si hubiera por ahí una hermana Aurelia una hermana Ana o alguien así bueno ahí dejé unos señores en la mesa pero también tráeme algo una especie de mesita o algo porque si no no se va a poder mirar vamos a poner con peras y manzanas como siempre hacemos a tratar de explicarles sobre esos niñitos claro que es sobre lo que más piensan las personas ignorantes ignorantes de las cosas de dios de los grandes bueno ya saben ustedes dios los castigo dios sabían que andaban y decidió llevárselos sí pero los pequeñitos hay una explicación ahí solamente se puede pensar en que dios es malo o que dios no existe uy eso está muy pequeño para empezarlos de allá atrás no alcanzan a ver las cámaras no lo van a alcanzar a capturar tal vez ahí así sí entonces vamos a hacer esto más para atrás al estilo de los merolicos que entran en los mercados sobre ruedas vean aquí tenemos no es la familia pequeña que vive mejor no va por ahí estamos hablando del niño dios porque al cabo así los los que piensan como niños todavía abrazan al niño dios y le dan besitos si no se fijan en este 24 de diciembre y le piden milagros y lo visten y ni siquiera se les ocurre pensar que este niño dios pues hace dos mil años que nació nunca creció sigue siendo niño y la Virgen María tuvo un hijo tieso o sea vean para si no tiene mente infantil por ahí hay una imagen y si no en el templo hay muchas imágenes grandes del crucificado que no es un bebé es un hombre barbón y no se ponen siquiera a pensar que ese que está en la cruz que crucificaron a los 33 años era el mismo que un día era el niño dios y la misma imagen en la cruz les dice que creció que el niño dios ya no existe pero hagan de cuenta que que la gente está dormida para ellos hasta para los sacerdotes hasta para los cardenales en el Vaticano llevan su niñito para que le den su besito y que le pidan al niño dios pero se refieren a la imagen la imagen no oye y el niño dios ya no existe creció pero eso no lo asimilan estos los católicos pero vamos aquí a pasar a otros personajes aquí está un niño vamos a quitarles este primero tal vez no le corresponde un niño según recordamos era un niño bonito era un niño bonito si este niño a los cuatro años de edad o a los cinco de repente lo hubieran aplastado como lo que vimos en México que pensarían ustedes de Dios que pensarían que es malo verdad porque era una criaturita inocente no le había hecho mal a nadie cierto bien hasta ahí hasta ahí entienden las personas pero ahora vamos a a cambiar la historia imaginemos entonces que pues Diosito si lo cuidó y evitó que se muriera y llegó adulto desaparece el niño y llegó adulto y todos dicen aleluya gloria a Dios y al ángel de la gorda que dejó que lo que permitió que creciera y luego ven que dos aviones tumban las torres gemelas de Nueva York y matan a casi tres mil personas porque el niño que ya creció ordenó ordenó mataran a toda esa gente cierto y ahora que estarán diciendo y no que Dios todo lo sabe porque no lo aplastó cuando estaba niño o su mamá porque no se sentó en él cuando estaba chiquito porque lo dejó crecer vean vean como la gente no se le haya helado mejor se hubiera muerto cuando estaba chiquito bueno ustedes no saben que vieron los veinticuatro ancianos que iban a ser estos niños cuando fueran adultos verdad entonces antes de que sigan comiendo más comida de los terrestres podríamos pensar eso pero ¿a poco eran los únicos que iban a hacer maldades cuando fueran adultos en el planeta no verdad vamos a pensar en otra clase de niños que vamos a ver en el video y es más lógico entonces lo que vamos a mirar allá estos niños que vamos a ver ahí los cuales están llegando por millares al planeta para ayudarles a ustedes a evolucionar a despertar la conciencia por los que vienen por primera vez tengo que repetir lo que ya he dicho en anteriores recientes enseñanzas yo pude llegar aquí como Melquisedec bíblicamente dice que él llegó adulto él no nació y tampoco murió es decir no llegó volando en una escoba no era una bruja no era un brujo llegó en una nave era un humano de otro planeta y no se dice en la biblia alguna cosa sobresaliente que haya hecho Melquisedec como ser alienígena debe tener su cerebro muy desarrollado por ahí tenemos una tabla de niveles de porcentajes de uso del cerebro según qué nivel tiene qué persona esos que dice ahí 4.3 esos son los de aquí de la tierra ahí no así están 4.3 los 4.4 no hay hubo y María de Nazaret era 4.4 su mamá era 4.3 su mamá Anita Juan el bautista era 4.4 Siddhartha Gautama mejor conocido por Buda era 4.4 Zaratustra o Zoroastro era 4.4 vinieron vinieron a lo que vinieron terminaron se fueron y en la actualidad pues a saber no sabemos de otro 4.4 que hay en la tierra y qué decir de los 4.5 han venido sí porque tienen trato con grupos de personas a los cuales están ayudando en su evolución porque estos grupos de personas los contactaron los buscaron y los prepararon y los prepararon para poder venir se entrevistaron en un lugar apartado de la civilización los llevaron a su mundo los trajeron mismo día otra vez les pusieron como condición cuando menos tuvieran cuando menos 48 horas sin haber probado cadáveres para que se pudieran encontrar después de años de enseñanza y se encontraron pero vean las condiciones que ponen es de esa manera como han venido los 4.5 de manera casi oculta un 4.5 utiliza el 65% de su capacidad mental el 4.3 el 10% casi lo básico nomás para agarrar su comida y morderle y caminar y buscar el agua casi por instinto pero no no desarrolla más capacidades si tiene mucha inventiva pero para transar al prójimo pero así como decir de evolución pues como que no tienen lemas que dice el que no transa no avanza esa es la mentalidad del 4.3 entonces vienen estos seres 4.4 y 4.5 y 7 ya un 7 es algo fuera de lo todo lo humano todo lo material es algo muy 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 no tienen ustedes imaginación que es un 7 nada más porque Dios es Dios si no ustedes dirían que es Dios estos mandan a menores que son muchas de las naves que ven ahora ya pasar por donde quiera ayudar a los terrestres ayudar a los terrestres pero solo en ciertas cosas que los terrestres no pueden y que los terrestres no causan vienen con restricciones ellos tienen que respetar el libre albedrío de ustedes no tienen que interferir en la evolución de ustedes ni ayudarlos a evolucionar ni ayudarlos a despertar la conciencia que ustedes tienen que lograr las dos cosas por sí mismos vivir aprender de sus experiencias a cabezazos vimos un ejemplo en que nos pueden ayudar el año 2012 que iba a ser erupción del popocatépetl que iba a volar iba a tapar inmediatamente a todos los pueblos cercanos de lava y ustedes vieron lo que hicieron vinieron y metieron un catalizador al volcán y lo enfriaron esas erupciones que ven en los volcanes en diferentes partes del planeta los 4.4 los provocan 4.4 venidos en sus naves no nacidos en la tierra para quitarle presión al planeta son erupciones controladas es decir un meteorito que está entrando y no me digan que la NASA los tiene porque los mismos de la NASA dicen es que cuando lo vimos ya lo teníamos enfrente de nosotros es que sus aparatos apuntan para allá el telescopio gira pero lo fijan en un punto del universo para estudiar un cúmulo de estrellas o X cosa que están viendo hacia acá mientras que el asteroide viene por acá entonces se cuelan y estos seres vemos ahora en los videos que salen como rayo y los destruyen ya acaban de ayudar a los terrestres no sabemos por qué no quiero decir quién de los Estados Unidos pero es que ya están enviando aviones grandes a esparcir nubes de tóxicos sobre pueblos y vemos a estos seres con sus naves ir a meterse en medio de todas esas nubes y empiezan a disolver todos los nubes todos los tóxicos y ya les ayudaron a ustedes es decir de que ayudan ayudan pero en su despertar de la conciencia en su activación de las glándulas en su evolución ellos no deben de interferir en sus enfermedades ellos no deben de interferir porque ustedes se las consiguieron y ustedes tienen que aprender de los mismos errores es decir el libre albedrío en el cosmos es una regla de oro y al que la quebranta se le castiga por eso a estos pequeños de cuerpo son adultos que vienen de planetas y de dimensiones muy elevados y los envían los 24 ancianos para que entren en el vientre de mujeres que acaban de concebir para que lleguen a la tierra con un cuerpo terrestre con un cuerpo humano el cual les da todas las atribuciones de bailar arriba del libre albedrío de todos los terrestres de esta manera con sus facultades desarrolladas en su cerebro sanan con facilidad cualquier cáncer en fase terminal cualquier enfermedad y nadie los puede censurar porque legalmente son terrestres porque nacieron en la tierra con un cuerpo terrestre de una mujer terrestre y entonces pueden ayudarles a ustedes con enseñanzas enseñarles como lo que acaban de escuchar que es el perdonar y como es esto de señor perdóname por lo que aquel me hizo que es correcto para que ustedes vayan aprendiendo nadie se los puede impedir darles enseñanzas de aquellos mundos enseñanzas del Dios verdadero sin esperar a que ustedes las aprendan por sí mismos y enseñarles a activar sus glándulas que activarán su cerebro su potencial y su evolución y sus niveles no con el paso de más millones de años porque de que el humano llegó a la tierra hace 600 millones de años y siguen en el nivel 4.3 si los dejamos que evolucionen por sí mismos y que despierten a la conciencia de Dios por sí mismos pero es que seamos realistas de alguna manera ustedes buscarían el modo pero aquí están los reptiles que van a impedir que ustedes lo logren entonces tenemos que enseñarles cómo activar sus glándulas para que acase pronto la evolución cómo desarrollar el potencial de su cerebro para que sepan dejen ver las 8.55 próxima ocasión Dios mediante hoy tuve un contratiempo ya vieron a qué hora llegué trataré primero Dios de llegar no como siempre sino más temprano para salir aquí más temprano para cuando terminen aquí lo que es la meditación que ahora están haciendo y el pastoreo les voy a enseñar a echarse un clavadito los voy a llevar a pasear a un lugar muy hermoso que es el interior del cuerpo de ustedes ya imaginarán van a pasar por sus tripas gruñendo los que tengan todos van a pasar por un mar quien sabe de qué pero van a llegar a esa parte que está generando esas flemas y ustedes con el poder de su mente y con sus manos van a sanar esa parte que está causando la flema o cualquier otra enfermedad que tengan van a ver solo para que vean válgame Dios pues solo para que vean de qué están hechos los humanos solo para que vean lo que dicen los reptiles hay de nosotros cuando los terrestres despierten tenemos que salir huyendo y vamos a enseñarles otras cositas a los que no les hemos enseñado a los que no han visto no va a ser nada nuevo esto último si va a ser nuevo pero lo otro ya lo hemos hecho en tiempos anteriores que ustedes no han vivido para que vean y se pregunten cómo es posible esto es que en la Biblia Jesús dice estas cosas que yo hago también ustedes las pueden hacer y aún cosas más grandes pero no dice cómo le hagan nada más es que pueden pero no dicen cómo y aquí en la religión le enseñaron a ustedes que ¿qué te pasa? ¿cómo vas a pensar que tú puedes hacer lo mismo que Jesucristo? estás blasfemando te estás igualando a Dios eso es pecado arrepiéntete eso es religión están contradiciendo al nazareno prueba de que no lo han conocido los que se dicen ser ministros de Cristo ¿por qué no vienen en una nave? ¿vendrían limitados? ¿por qué nacer en vientres de mujeres? ¿por esto que les estoy diciendo? porque pueden enseñarles y pueden darles y pueden despertarles y pueden hacer todo lo que quieran cosa que no podrían si vinieran con un cuerpo de afuera bueno pero estos pequeñitos entonces si se están dando cuenta si me están entendiendo si están relacionando niñitos de afuera enseñándoles a despertar a ustedes enseñándoles a desarrollar sus facultades de su cerebro estos pequeñitos representan un peligro para los reptiles ¿sí? ¿o no? entonces hay que hacer como Herodes no el refrán aquel que dijo que a ver quien como dijo como dijo Herodes a ver a quien se le ofrece algo entonces antes de que crezcan vamos a a quitarlos de en medio y entonces ustedes ustedes tienen que ser observativos se habrán dado cuenta que hubo un sismo en Tepalcatepec y que el epicentro fue ahí pegado a Tepalcatepec epicentro de terremotos en estas alturas de la república cuando cuando había sucedido semejante cosa bueno dijeron los reptiles que ustedes recuerdan nosotros sabemos en que partes del planeta tocar para desequilibrar y destruir ¿recuerdan? voy a hacer el se olvidó si se se olvidó otro día con más tiempo volvemos a repetir para que vean todo lo que dice sobre lo que hacen con ustedes bien entonces hasta ahorita lo que hemos observado en los que han sobrevivido de estos que vienen de fuera es que estos seres buscan la manera de destruirlos y a los que no logran destruir hacen como sea pero los dejan sin sus papás para dejarlos desprotegidos a todos les ha pasado eso y otros pues aplastaditos esto es para que no digan Dios se los llevó entonces ¿para qué los mandó si apenas iban llegando? ¿por qué no se compadeció de ello el que dijo no matarás si está matando es mentiroso o sea la gente que ha aprendido doctrina de religión le voltea todas las enseñanzas contra Dios no veamos lo que realmente está pasando ahora de alguna manera como dije yo hoy toco un contratiempo llegué tarde pero ¿cuántas cosas han aprendido en este tercer nivel que ya no se parece nada al segundo nivel y en el primer nivel en este tercer nivel en el cual no solamente estoy descobijando a los alienígenas no gratos sino que los estamos enseñando primero les dijimos llamen a fulanos pero luego les dijimos no, 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 no 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 llamen a nadie ustedes van a luchar contra ellos todos van a luchar contra ellos pueden pongan cámaras en sus casas que estén grabando las 24 horas pongan perros de raza pero cuídense de que perros porque hay perros de raza que se comen a sus dueños esos esos los detectan y se les lanzan y los si los destruyen los matan entonces ustedes deben de comprender que esos seres no están nada de contentos con el hermano entonces está representando una piedra en el zapato de su zapato de ellos tienen que estar viendo formas de nulificarme de agredirme de aplastarme si es posible han pensado en eso pero como hacer si tenemos 33 años que nos agarramos de las greñas y solamente la primera vez fue ya dije dos heriditas pero porque me agarraron descuidado nadie me dijo que se trataba de esto ni que ellos existían pero de ahí para adelante y era por eso que recordarán ustedes los primeros carismáticos que yo les impedía que fueran a las casas de los enfermos porque ustedes no estaban adiestrados para enfrentarse a un ser de esos bien si ya me entendieron ya expliqué lo que pasó con los niños muertitos en el terremoto los adultos ya vimos que eran borrachales esos no no venían a ayudar venían a son sacar a otros a enviciarse diríamos que no se perdió mucho pero si se perdió con los pequeños porque quienes eran esto es por medio de los desastres pero que me dicen del plan de la legalización del aborto en donde la ley le autoriza a la mamá asesinar a su hijo en su mismo vientre antes de que nazca que me hablan de ese plan en México empezó con Marcelo Ebrard pero si fue Marcelo Ebrard el que dijo voy a inventar la forma de matar a los niños antes de que nazcan tengo que ser más grande que Herodes y bueno lo consiguió y a los curas a los cardenales a los papas se les acusa de complicidad porque si bien ellos no dieron su anuencia ni el visto bueno que lo mismo pero tampoco los censuraron aunque solamente hubieran cumplido con su obligación porque los legisladores no les iban a hacer caso de todas maneras pero cuando menos hubieran cumplido con su parte lo cual los puso en cómplices bien pues hay todo un plan para asesinar a esos seres tan poderosos que están llegando a la tierra aparte de sus poderes libres de hacer con ustedes en beneficio de ustedes lo que quieran para ellos no hay restricciones como las hay para los que vienen con un cuerpo físico nosotros podemos actuar en una persona sin tomar su parecer vean y nadie nos va a castigar cuántas personas me dicen hermano fíjese que tengo allá pues un hijo o una hija en eeuu o en tal parte y está enferma de esto le traigo una foto no aquí no queremos fotos nombre y apellido nada más nombre y apellido ya fulano de tal fulano de tal accediendo accediendo archivo denegado archivo denegado vuelta otra vez intentarlo de nuevo fulano de tal fulano de tal ya ahí está vamos a la parte de la enfermedad listo y eso no tienen que guardar ni dietas ni reposos ni nada y ni les preguntamos que si querían que los sanáramos si no nos hubieran dicho como el inválido de allá de que se encontró Pedro y Juan saliendo del templo que les dijo pues oro y plata no tengo pero lo que tengo te doy en nombre de Jesucristo párate y ya no señor no 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 me hagas eso por favor si me sanas quiere decir que tendré que trabajar y eso hasta de ser un pecado no mejor dijo no señor en el cielo no queremos ninis así que párate y anda y lo pararon a chaleco bien espero que me hayan entendido porque son las nueve con diez minutos explicamos lo de los niños aplastaditos están conscientes de los niños que ahora tienen en brazos sean hijos o nietos de que todos están en grave riesgo están de acuerdo en que tienen que poner todo su cuidado en ellos si ven que los papás los descuidan por completo ustedes los abuelos tienen que hacerse cargo de ellos porque no querrá decir que sus papás se volvieron desobligados sino que los están manipulando y yo les dije que nosotros podemos manipular en la mente de las personas sin necesidad de ponerles chips imagínense aquellos seres si no podrán también manipular a las personas sin ponerles chips aunque a todos les tienen puesto chips también los tenemos que enseñar a que se quiten todos esos chierrillos para que sean libres por ahora yo se los quito pero ustedes tienen que aprender a quitárselos dijo el papa de francisco nada más recen por mí porque de seguro que no les simpatizo a esos seres pero por algo venimos a la tierra ¿verdad? vamos 9 12 a quedarnos así como más ubicados es decir irnos ubicando porque este tercer nivel nos agarró mal parados nuestra pretensión dentro de la religión católica nuestra permanencia en ella pese a los disparates que en ella se hacen solo porque los que vienen por primera vez no han visto aquellos videos de aquello que se hace en el Vaticano pero por si lo llegan a ver de una vez les digo ¿qué les interesa a ustedes lo que el papa y los cardenales hagan en el Vaticano? ¿qué les interesa? son hombres y ustedes no vienen siguiendo papas ni cardenales ustedes vienen buscando conocer a Dios y a Dios se le conoce por sus enseñanzas estoy adelantando para que es que aunque yo no les quiera mostrar de todas maneras anda en la red y lo van a ver entonces ¿qué les interesa lo que hagan en el Vaticano? no vamos siguiendo a ellos vamos siguiendo a Dios ahora bien aquello que decíamos al principio que creó el nazareno respecto a que hay un video por ahí que dice que María de Nazaret no fue católica eso se lo inventaron los católicos esta es María más o menos una mujer humilde sencilla común y corriente del pueblo y esta es la Virgen María una estatua toda chapeada con una corona de cobre en la cabeza que se inventaron también en la religión católica en la iglesia católica para darle religión católica para echarle que le pidan milagros bueno ellos les van a decir que María no es católica que Jesús no es católico que nunca fue católico que María nunca fue católica no les van a decir nada nuevo a menos que ustedes no estén funcionando no esté conectado a su cerebro pero acaso en el tiempo de María y de Jesucristo existía la iglesia católica claro que no fue precisamente Jesucristo el que empezó a crear otra vez una iglesia la iglesia ya saben ustedes es enseñanzas de Dios a ellas perteneció María y si se puede decir iglesia judía cristiana porque eran judíos estaba formada por judíos creada por un judío que era el nazareno entonces era una iglesia judía pero era iglesia no era religión era iglesia judía cristiana que en la biblia aparece como iglesia primitiva bien pues esa es la iglesia a la que pertenecía María Jesús los apóstoles y todos sus seguidores y que duró trescientos años todavía trescientos veinticinco hasta que el emperador Constantino el Grande decidió desmantelarla y lo que dije al principio consiguió estos dos escribas para que tergiversaran distorsionaran todo lo que decía en las originales decían los originales rollos de la enseñanza del Nazareno alterarlas y una vez que acabaron se tardaron veintitrés años en ello y cuando acabaron quemaron los rollos originales para que nadie supiera que decía en la verdadera enseñanza de Jesucristo y esta es la nueva religión católica dijo el emperador Constantino y yo soy el papa de esta religión y él mismo se autonombró primer papa de la religión católica nótese ni era cristiano ni era sacerdote ni quería saber nada de doctrina eran los discípulos que guiaban la iglesia primitiva los que andaban ahí de encimosos de rogones con Constantino hasta que este vio la oportunidad volver a manejar al mundo porque ya no tenía el poderío de los ejércitos romanos pero por medio de religión los iba a manipular y él iba a ser el mero mero por eso se autonombró primer papa y se vistió de papa sin ser sacerdote ni nada y aquí tenemos entonces a dos primeros papas simón pedro primer papa de la iglesia católica es que católico es el verdadero nombre porque católico quiere decir universal la iglesia en todo el cosmos en todo el universo y constantino el grande el primer papa de la religión católica me entendieron iglesia católica religión católica iglesia católica enseñanza de dios religión católica enseñanza pedacito de enseñanza de dios distorsionada con enseñanza de euselio y su compañero la canción bien el propósito entonces como dije al principio es renovar reconstruir la iglesia de dios que es esta que hoy llaman religión católica esta que dirigen desde el vaticano ahí están los restos de simón pedro entonces es nuestra casa aunque estén diciendo otra doctrina otras creencias nosotros tenemos que estar allí pero sembrando la enseñanza de dios verdadero hasta convertir la religión católica en iglesia católica otra vez la enseñanza de dios y verán si no todas las demás religiones van a empezar a acercarse así como los de la religión judía dejaron la enseñanza de los rabinos de la religión judía para seguir las hermosas enseñanzas del nazareno así los protestantes van a dejar las enseñanzas de sus pastores protestantes para seguir las enseñanzas hermosas de dios en la llamada iglesia católica y un día ya no habrá 20 mil y tantas religiones sino una iglesia con enseñanza pues así como lo dije hace rato suena medio complicada porque no están acostumbrados a decir dios mío perdóname por lo que me hizo aquel sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús porque para los que vienen por primera vez el corazón no está aquí este se llama miocardio el corazón está acá donde están los recuerdos están los sentimientos sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de jesús en vos confío ok ok ya te escucharía el sagrado corazón de jesús confías en él porque no le hablas al sagrado hígado de jesús sagrado hígado de jesús en vos confío sagrado hígado de jesús en vos sagrado riñón de jesús en vos confío sagrado estómago de jesús en vos confío o en jesús solamente el corazón es sagrado todo sagradas tripas de jesús en vos confío sagradas tripas de jesús en vos confío así como así como te va a escuchar el hígado así te escucha su corazón esta es enseñanza de chiquillos chillones o no es enseñanza infantil es enseñanza de religión ¿por qué no por qué no por qué no analizas lo que estás o queriendo decir con esas palabras y las dices mejor como es y decir sin andarle tentando ni aquí ni acá simplemente cerrar los ojitos y decirle Señor Jesús yo confío en la misericordia de tu corazón eso ya tiene sentido Señor Jesús yo confío en la misericordia de tu corazón ¿sí o no? por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre de filios de espíritus santos ¿qué dijo? pues me persiguió ¿y por qué le hizo así? pues porque así es ¿pero por qué es así? pues así me enseñaron ¿pero por qué empieza haciéndole por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro analice sus enemigos no son las personas tampoco el diablo el diablo es su hermano de usted y ese canto de las ovejas está dedicado con todo cariño y amor para el diablito porque esa es la oveja que anda perdida las personas piensan que son los pecadores no es esa la oveja que anda perdida un día por donde le busque va a terminar regresando a Dios no hay de otras y ni piensen que lo van a castigar van a hacer fiesta bien entonces vean bien por la señal de la Santa Cruz en esta dirección está el cerebro aquí están tus pensamientos y tus sentimientos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos por aquí salen tus enemigos son los malos sentimientos los malos pensamientos son los vicios los rencores y de esos son de los que le estás pidiendo a Dios que te libre aquí no lleguen y por aquí no salgan ¿por qué no les enseñan en las misas? ¿qué tanto me tardé en explicarles esto para que entiendan lo que están haciendo para que valga la pena ese rasguñadero que se hacen en la cara sin saber lo que están diciendo nomás porque así les enseñaron tiene que tener un sentido bien atención pregunto si entre los presentes alguien trae el libro del derecho canónico mientras me lo traen digo vuelvo otra vez que estamos aquí para continuar la obra del nazareno la obra inconclusa que era la desmitificación ejemplos dimos muchos más no dijimos la palabra mito es un mito que el demonio está en la tierra es un mito que el demonio detentó satanás está allá muy lejos pobre pobre no tiene ni un cinco y como espíritu no puede construir ni una bicicleta menos una nave para salir de ahí aquí no ha habido diablos infierno mito cuando te mueras y te portas bien vas a ir al cielo ya se murió ya lo sepultaron ya está descansando con Dios el Señor ya lo necesitaba y se murió de alcohólico de una congestión alcohólica acaso Dios ahí está se solicitan borrachos y luego que el día del juicio final en el que todos resucitarán y serán juzgados y según sus obras unos irán al cielo otros al infierno pero si ya estaba en el cielo si ya se había morido acá otra vez al cielo porque el católico y el protestante no creen la reencarnación que en los rollos de Jesucristo decía decía o dice renacimiento y esto es real bien vamos a desmitificar el futuro y el destino de los hijos de Dios de la tierra y de todos los planetas no es ir al cielo cuando aquí fallezcan y se portaron bien al cielo se portaron mal al infierno no ni al cielo ni al infierno si aquí no comprendieron bien la creación de Dios y la función y la función de ustedes tendrán que regresar a repetir otra vez la prueba cuando logren asimilar lo que estaban haciendo mal lo que no habían comprendido pero ya lo comprendieron y cada vez van a comprender mejor aquel y aquel y aquel y aquel y luego se encarnan estas son las personas que cuando el miocardio se para ya la persona de repente no se encuentra a un lado de su cuerpo sino que cuando abre sus ojos ya está en otro lugar no en el cielito en otro mundo no en el más allá en el más acá en un planeta en otro planeta donde le corresponde según el nivel y ahí sigue otra vez evolución 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 hasta que lo cambien y hasta cuándo va a dejar de evolucionar pues preguntarán ustedes según el esquema que ahí les trajimos tenemos hasta el número 7 pero claro allá en el 4.5 estamos hablando de un 65% de la capacidad cerebral no pusimos lo que sigue en la capacidad del del que está en el nivel aquí está nivel 4. 4. nivel 4 pero ya no pusimos los demás 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 hasta ahí de ahí se brinca a 5 5.1 y otra vez hasta 5.6 y de ahí a 7 pero ya cuando llegas al 5 como dice ahí ya es energético déjenme decirles un ejemplo de lo que es un ser energético voy a tener que hablar otra vez de los grises feos de los visitantes nocturnos lo voy a decir con las palabras claras vienen y embarazan a las mujeres y cuando el feto ya está formado el feto se forma a los 3 meses la mujer la mujer ya siente los síntomas del embarazo el vientre ya está medio abultado en consecuencia acuden a ginecología les hacen las pruebas de sangre negativo les hacen el ultrasonido no hay nada no se ve nada no hay nadie pero los síntomas están allí y hasta se mueve pero no se ve eso se llaman embarazos energéticos no hay nada al decir tres meses vienen ellos otra vez los grises feos y se lo llevan y nada más te queda la sensación de que tuviste un bebé que tal vez lo abortaste y hasta te molesta para caminar pero de recordar no recuerdas nada porque te borran las vivencias pero por algunas circunstancias razones que aún no sabemos que en algunos casos no lo sacan a los tres meses y el bebé sigue su desarrollo hasta término completo hasta los nueve meses pero ahora sí ya es físico ahora sí ya nace ahora sí ya lo puede agarrar la mamá ahora sí ya se ve por ahí tenemos fotografías lo único que se nos ocurre pensar es que lo ha de haber engendrado un extraterrestre irresponsable de esos que no mantienen a sus hijos no más dejan hijos regados por todo el mundo los mundos y luego no le pasa a la mamá ni para el gasto del pequeño pero primero no se ve nada y después ya es material ya es físico y esas son verdaderas desgracias porque por aquí no tenemos una imagen de un gris pero imagínese lo bebé y para empezar el bautismo nadie va a querer ser su padrina segundo la mamá no va a querer que nadie lo vea tercero ni que hablar del kinder le van a hacer bullying la directora no lo va a querer se va a espantar o sea es un es algo catastrófico el que nazcan porque nacen de diferentes hay unos que nacen con un puro ojo entonces esto es lo que está sucediendo con estos seres y este es un embarazo energético que pese a que no se ve nada pero ahí está bien es solamente para que me entiendan del energético después de 5 punto 5 la persona la persona estamos hablando de humanos en esos niveles estamos hablando de humanos aunque alienígenas porque allá los hay hay planetas de humanos se le llama alienígena se le llama extraterrestre a todo lo que está en la tierra pero que no pertenece a la tierra que ha declarado que cuando el ángel Gabriel vino a anunciarle a María que iba a ser madre del Cristo no le dijo del salvador del mundo acuérdense que no iba a salvar a ningún mundo estaba en la tierra sin pertenecer a la tierra entonces estaba en calidad de extraterrestre todo el que venga a la tierra aunque venga del reino celestial pero que no es perteneciente a la tierra es extraterrestre no solamente marcianos aclaración bien pues entonces estos seres ya de 5.5 6.5 son personas que así como ustedes me están viendo a mí pero habría algo muy demasiado notorio que se daría en cuenta que no es un humano común porque podrían mirar que de su cuerpo y a través de su ropa se deja ver una luz en todas partes del cuerpo de la cara y esto es porque su cuerpo ya es energía de hecho cada uno de ustedes es energía el cuerpo de ustedes es energía me estoy refiriendo a ustedes adentro de su cuerpo este cuerpo físico solamente los está conteniendo a ustedes para que puedan estar aquí y puedan aprender y manifestarse y evolucionar 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 y vean vean lo que estoy diciendo evolucionar evolucionar reproducirse y evolucionar reproducirse y evolucionar por eso se manda femenino y masculino empezando por cuerpo físico cuerpo material plano físico aquí es donde se crean los nuevos seres que luego serán por la evolución energéticos seres de pura energía seres de pura luz pero se empieza primero con un cuerpo físico adentro del cual están ustedes y por esto en el cosmos es prohibida la planeación familiar por esto es hombre y mujer y deben aprovechar su estancia en el plano físico en cada encarnación para reproducirse como dijo Dios para que llenen la tierra que se hagan muchos 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 porque desgraciadamente tienen un cuerpo frágil que es víctima de enfermedades diversas que los llevan a la muerte física temprana o son víctimas de asesinos o de pestes o de guerras y no todos se logran pero esperando que dejen descendencia y su descendencia descendencia porque así es como se inicia para llegar a ser seres energéticos de luz que lo puedes ver pero de físico ya no es físico ya no es denso ya puedo irme de paso y esto no me detendría si me entienden pero se empieza en el plano físico es por eso que vamos a tener irremediablemente que tocar un tema bien desagradable por ahora le he dado las vueltas posibles seguiré aplazándolo lo más deseable para mí es no entrar en ese terreno pero tengo que decirlo sírvales solamente como ejemplo y ahí si me captan que por eso se les bajó a este planeta en masculino y femenino para que se reproduzcan nada de planificación familiar de la alimentación no se preocupen cada niño llega con la torta bajo su brazo puras mentiras porque ya cuando llegan a un plano 6 6.5 7 ya dijimos ya no son cuerpos físicos se les encomienda ya encargados de un planeta siguiente rango ya son encargados de un sistema solar y de todo lo que sucede en cada mundo del sistema solar más arriba más energéticos todavía más puros de una luz más pura ahora son encargados de toda una galaxia lo que se sobreentiende que tienen a su disposición y bajo su mando a miles de colaboradores también energéticos para poder llevar control sobre todo lo que se mueve en toda la galaxia vean olvídense del cielo de estar allá descansando para siempre con Diosito esas son niñerías no esto que estoy hablando de eso se trata la evolución eso es más interesante que pasar toda la eternidad rascándose la panza en el cielo al lado de Diosito si me entienden bien más eso no quiere decir que organizen las orgías más grandes que puedan para que nazcan muchos chiquillos por donde quiera no todo con orden y todo como debe de ser dentro del orden indicado conforme a las leyes a las obligaciones van a ser niños de la calle que vivan debajo de puentes echando lumbre en las esquinas lavando parabrisas por tener hijos desordenadamente sin saber con qué guiarlos con qué criarlos con qué educarlos sin ponerlos en el camino de este conocimiento a la evolución a ustedes no los pusieron en ese camino ustedes fueron creciendo casi como las gallinas nomás les echaron de comer para que crecieran y algunos hasta los engordaron y no crean que porque fueron a la universidad ya los formaron no leyeron lo que otro escribió en un libro y en otro libro y en otro libro pero si otro fue otro tal como ustedes y las enseñanzas que tienen son de esos si de ese aprendieron es como el que le copia la tarea al otro que escribió mal pues a que lo van a reprobar junto contigo porque solo le copiaste si agarraste los conocimientos y las ideas de un escritor y las tomaste como verdad de los errores en que está aquel escritor de esos errores te llamaste tú y en tu conocimiento solo está lo que aprendiste en los libros pero del conocimiento de las cosas verdaderas y de lo que hay en ti ignoras todo por completo les voy a comentar compartir algo que se le ocurrió a alguien más de 15 días allá en Tepalcatepec nadie me había dicho preguntado eso estábamos hablando con una persona sobre estas cositas que ustedes ya escucharon de de las enseñanzas de Dios y la señora pues no se sabía ni el padre nuestro o sea de absolutamente sí era católica pero no sabía nada lo que oía decir y con tu espíritu y lo tenemos levantado si el señor no tiene levantado nada y oyéndome hablar de tantas cosas se queda absorta y al final dice oiga y y a usted quien le enseñó todo eso dije ah caray nadie me había preguntado eso bueno tampoco tampoco imaginé que alguien me lo preguntaría pero solamente le voy a decir que todo eso que me escuchó no está escrito en ninguna parte si estuviera escrito todos lo sabrían ya lo hubieran leído desde cuando que más le digo bueno volvamos otra vez lo que aquí están aprendiendo es de iglesia de la enseñanza de dios y como creo que no apareció el código de derecho canónico que antes todos cargaban con la biblia cargaban con el concilio vaticano segundo que que es donde surgió esto que llaman renovación y su origen fue precisamente de bueno por lo pronto eran cuatro alienígenas que bajaron en el vaticano que por supuesto que como eran seres de esto que les estoy mencionando seres que salía de su cuerpo luz dijeron los mismos secretarios del papa allí en vaticano nos hincamos al ver ese ser nos hincamos porque es un ser celestial o sea ellos estaban en la creencia del cielo y los ángeles nomás que lo que vio es que ese ángel no tenía alas vuela pero con una nave y de ahí vino la reestructuración de la iglesia de Dios aquí están las indicaciones desgraciadamente el papa vivió poco tiempo el libro está grosecito pero la mayor parte eso no lo escribió Juan 23 es muy poquito lo que escribió dijeron alguien lo terminó pero ya no era lo mismo por supuesto ya no eran las enseñanzas de ese ser era por eso que decía la gente que al papa le llegaban las cartas del cielo no era este ser que le dijo cómo debe ser y no fue esa la única visita le siguió dando instrucciones le dijo que llamara para hacer un concilio en ahí en el Vaticano donde líderes religiosos de todas las creencias y los reuniera y les dijera esta es la enseñanza a seguir y todos opinen y todos los líderes religiosos estuvieron maravillados pero todo esto lo dictó ese ser bien creo que me salí de lo que estaba diciendo bueno volvemos a la enseñanza de la iglesia como el libro este no apareció el de derecho canónico en el libro de derecho canónico que está como así de grueso contiene todas las normas o reglas por las que se rige la iglesia perdón la religión católica en la cual hay dogmas tradiciones jerarquías hegemonías imposiciones prohibiciones enseñanzas de amenazas de castigos divinos de condenaciones de torturas en purgatorio tampoco hay un purgatorio eso es parte solamente de lo que dice todas las reglas de la iglesia como las personas deben estar unidas por el sacramento del matrimonio como no se debe de dar los sacramentos a la persona que no está casada por la iglesia como no se debe de dar los sacramentos a la persona que vive en pecado como no se debe de dar la comunión a la persona que se divorció y se rejuntó con otra como se debe de dar la comunión solamente al que no está en pecado en fin son más de mil reglas ahora les diré dios ubíquense dios nos dio a todos los terrestres y a todos los no terrestres y a sus mismos ángeles la libertad de decisión que se llama libre albedrillo ¿me entienden? por lo cual descarten lo de los mandamientos porque eso es mandar y dios no manda a nadie dios no amenaza no impone no obliga no castiga no condena dios solo te enseña con con el propósito de que siempre seas feliz y no sufras ahora bien si te dio la libertad de decidir entonces ya tú sabrás si quieres vivir como él te enseñó o no hacerle caso si no le haces caso él no se va a alojar porque para eso te dio libertad de decisión si te portas mal él no te va a castigar porque te dio libertad de decisión entiendan eso dios solo enseña y a nadie prohíbe nada a nadie obliga a nada graben si viene eso todo aquel que diga que dios manda que maten a los infieles están hablando del alienígena sanguinario asesino de la nave que se hizo pasar por dios para dios no hay infieles y dios no ordena matar a nadie solo enseña y quedan todos en libertad de hacer como él les enseña o no hacer él no los va rechazar nunca él no los va a castigar él no los va a regañar ni él se va a poner triste porque les dio libertad de decisión desde que iniciamos en esta obra hace 20 ya para 25 años esta ha sido nuestro nuestro canon nuestro canon de derecho nuestro código de derecho canónico en el cual hay una sola regla un solo canon el cual consiste en que no hay ninguna regla nuestro código de derecho canónico dice que que aquí no hay ninguna regla alguna vez les hemos prohibido algo les hemos amenazado con castigos divinos con condenaciones no se les enseña y se les dejan libertad y luego nos traen por ahí algún aviso de que el hermano fulano por ahí andaba en su pueblo echándose unas copas y fulano por allá se desgreñó con la vecina y nosotros decimos mal mal pero nada más que no deje de venir que fulano anda fumando y se la anda tronando nada más que no deje de venir ¿por qué? porque si sigue viniendo pronto pronto va a llegar el día en que todo eso se le va a quitar sin que haga ningún esfuerzo ningún sacrificio ni tenga el propósito de cambiar simplemente ya no le van a hacerlo hacerlo que usted ni se imagina los de la laguna y los de cuando es el día de la fiesta en el pueblo no mal lo sabía de ver allá en el baile mire quebradita para quebrado dando el mal ejemplo no 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 aquí no se le prohíbe nada a nadie les hacen cosquillita las patitas por bailar bailen nada más no dejen de venir si se dan cuenta en ninguna religión del mundo les dan estas libertades en la iglesia de dios si bien pues entonces espero que los estemos ubicando en lo que es iglesia y la parte central en lo que es regeneración de la iglesia renovación de la iglesia reconstrucción de la iglesia de dios que no el tema central es la salvación sino la desmitificación que ciertamente levanta ronchas pero al nazareno no lo crucificaron por mentirosos ni por levanta falsos sino por decir por enseñar la verdad y él no hablaba y no creo que tampoco Juan Bautista hablaba como dice aquí que hablaba porque aquí lo ponen como un perrucho a Juan Bautista no era 4.4 él ni siquiera tenía un lenguaje vulgar ni mucho menos colérico él ya había pasado esas etapas de los 4.3 bien preguntas voy a contestar con con una compartimiento dos increíbles se muere un papá y al poquito tiempo la hija tiene una niña y la niña empieza a crecer y empieza a hablar y pues como todos los que regañan a los niños también les dice no me haces la voz que no sabes que yo soy tu papá mi papá si o ya se te olvidó como vas a ser tu mi papá claro que si si lo dudas súbete allí y en tal parte yo dejé unas monedas búscalas tráemelas y todos y van y buscan allí y están las monedas así que respétame ahora resultó que la nieta es el esposo de la abuela vean y ahora recientemente pues que ahora unos diez años que se murió la mamá de una de nuestro grupo de una de las pire ella vivía aquí en Urwapa y ahora su nieta tuvo una hija es decir una bisnieta verdad ella perdige que falleció verdad bueno pues la nieta le dejó a la mamá la hija su mamá que es hija de esta señora y entonces pues la que su abuela empieza también a querer regañarla y no me alces la voz yo soy tu madre a la mamá no se le alza la voz qué te pasa qué te daba tu madre comer aquí no te burles no te burles porque si sigues aprovechándote tratándome mal le voy a decir a tu hermana Lupe le voy a mandar decir que venga y la señora pues en vida en su casa tenía lleno de plantas de esas que te gustan tenía muchas plantas de todas y esta niña empieza y quiero la planta fulana y la planta fulana y la planta fulana y ningún juguete puras plantas ya tienen lleno de plantas y ahora resultó que la bisnieta viene siendo o mejor dicho hablando de la hija de la señora la nieta resultó que es la mamá de ella y aleguenle creo que no se contestamos la pregunta de porque hablamos de un papá que nació con el cuerpo de una niña pero en el segundo caso fue una mamá y el cuerpo era una niña ahí sí correspondió pero son así casos que te dejan con la boca pues más bien con el cerebro medio trabado porque no logras asimilarlo ya dos meses a mí se me hace que de su esposo y yo dije cancada no es que no sean miren mi familia cuando fue de mi hermana me resulta que mi hija fue la hija y después es que llevé llevé a las puertas y dije esta hijita ya no la hizo y exactamente igual al pueblo de mi hermana igualito al niño igualito igualito en mi agarra de mi pita no te creas que te ve ahí está mira eso eso es tu papá ché es tu papá ché y yo acá porque es que está tan pero primero dígame ella creció o sea todavía no saben porque en el caso de esta última niña que dije cuando nació también las que la vieron dijeron mira volvió a nacer doña chui y si era doña chui así que los que están feos no les prometo para la siguiente vez que nazcan una mejoría si si en ellos si bien pues espero que después de que falleció y se repartieron sus cosas y ahora que ya regresó le regresen sus cosas muy si bien si acuerdan de su vida anterior estaba leyendo un libro de un niño que él decía a su papá que la otra vida él se llamaba Eduardo y tenía una farmacia y fueron investigar a este país porque ya habían estudiado pruebas y si había una farmacia que se llamaba así que su propio hermano lo había marcado por aquí sí porque la mayoría de ustedes no se acuerdan de ustedes jelib gos canelos host ellas se han olvidado la promesa de los vídeos son cortitos ahí está pongan atención está cortito así que traten de verlo a la la de la de de la y el referee asustado vean por ahí se ve clarito como le dan un golpazo en la cara vean a la lona por eso está tan cortito porque no aguantó los rounds ahora me comprenden bueno pues eso era nuestro pan de todos los días con la diferencia de que a mí no me daban ni uno ni un golpe imagínense cómo vendría yo aquí cada día de oración todo morado, todo hinchado de los ojos de la cara sí 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 ¿Sí lograron entender qué es eso? Eh, Felipe, por ahí está el desconocido, aquel que se mete a Walmart. Ahí va otra de rara. Si a este no le entendieron, a este otro tampoco. La mayoría ya lo miró, pero otros no. Esos son los que hablamos de que ya son, ya no son materia, ya son energía. Ya son seres muy elevados. Ese no está ahí en ese, ese tú lo tienes. Gracias. Y todavía no. Ese es el que está ahí, Felipe. Míralo. Abajito. Adelante. Ese. Gracias. Gracias. Ahora sí les dieron ganas de llegar a ese nivel. Gracias. 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 Así como él atraviesa la puerta, así Jesús atravesaba las paredes. ¿Ya me entenderán ustedes si esos clavos en la cruz podían haberlo detenido en la cruz? Por supuesto que no. Valga decir, Poncio Pilatos realmente amaba a Jesucristo. Entonces, él trató de convencerlo por todos los medios que no fuera al calvario. En lugar de él, iría un hijo de Poncio Pilatos. Y le insistió tanto que, decimos, prácticamente arrinconó a Jesús, es decir, lo obligó a destapar su ropa, su vestidura y decirle, mira, así soy yo. Pero, ves, nadie me puede hacer daño, los clavos, esos no me dañan ni me pueden detener. Fue entonces que Pilatos se quedó tranquilo y dijo, ve, por lo tanto, entiendan, no es verdad que él sufrió los latigazos, no le dolieron. Los clavos tampoco le dolieron, no es cierto que gritaba, no es cierto, él sonreía. Hay muchas cosas que aquí se dicen y no ocurrieron, y hay otras que ocurrieron y aquí no se dicen. ¿Meo brasileño? ¿Está? ¿Está bien? Está. ¿Más como es un hijo de polvo? Ah, muy. ¿Está bien? Este polvo no es de verdad, ¿no? No. ¿era? ¿Tú está. ¿Y ni balas ni cabejadores tiene? Sí. ¿Tú tienes la cabec�데i? No tene de cabeza. Chuyen son solo las pernas de poder picadas. ¿Y la cabecita está en marge? Está la en la pecharia. ¿El monstruo cortó así? Cortó. Por qué? Para poder comer, senão a gente iria ter que engolir inteiro. Mas por que? Para comer amor, igual corta o boi, corta a galinha. A canha. Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, eu saí mais. É? É. Mas vamos comer o nhoque. Come a batata então. Só batata e o arroz. Tá. Nem o povo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Esse é os animais. O povo é os animais. Cair é os animais. Paca é os animais. Pocô é os animais. E aí? Então, quanto a gente come os animais? Eles morrem. É. Por que? Para a gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles morrem. É. É. É isso. Então tá bem. Então a gente não vai comer mais não. Tá bom? Tá. Esses animais sempre tem que cuidar deles. Se não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá chorando? Eu tô... Não tô chorando não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa rindo. Então come. Não precisa comer o povo não, tá? Tá bom. Eu tô mém? Esos são os que vêm da altos niveis, da outras dimensões em despertar consciência em vocês. Y como ven, nacen con un cuerpo como el de ustedes, otra bebé. ¡They�� 영상 Dime que sabes. ¿Ves arquitectura? ¿Por qué? ¿Por qué no actúan animal? ¿Por qué? ¿Por qué no actúan vegetales? Pero, por qué specialize 〜 ¡債ed bola! ¡Buenan zasadido! ¡No, but no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Esos son los niños que están llegando de las estrellas. Con un cuerpo traído de su planeta, ¿tendría prohibido decir todo eso? Bien, ya para terminar, para terminar, traigamos a la mesa lo que sució en Las Vegas. Nos brincamos, no preguntamos por qué lo que todo el mundo piensa es que o el señor este era de un grupo terrorista o estaba loquito. Todas esas cosas las pueden pensar tanto ustedes como las autoridades, como los psicólogos, los psiquiatras. Pero hay un detalle relevante que ellos desconocen y que ustedes ya conocen. Lo cual nos, ¿cómo les digo? Nos dice exactamente qué pasó. ¿Por qué nos atrevemos a decir qué pasó? Porque don señor se suicidó. ¿Recuerdan? Bien. Pero también recuerdan que aquí aprendimos que en realidad nadie se suicida. Aquí aprendimos que nadie se ha suicidado. Nadie. Aquí miramos que son esos seres que los obligan a quitarse la vida agarrando su propia mano. Le quitan la vida al cuerpo. No fue su intención quitarse la vida. No tenía él ninguna razón para matar a toda esa gente. Se les hace mucho 59. Es que no cuentan a los heridos. Pero al herir a esos 500 y tantos es porque también los quería muertos. Bueno. Resultado. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿El grupo islámico ISIS? No. ¿Algún cártel? Tampoco. Detrás de eso están aquellos que van de cacería. Utilizan a un humano para servirse un banquete. Los que comen aquellas energías que son el sufrimiento, el dolor, el llanto, el rincón, la impotencia, todas son energías diferentes, con diferente color y diferente sabor. ¿Qué es el alimento de los reptiles? Entonces, a través de este hombre, mata a todas esas personas. y dirán ustedes, pero no se las trago. No. Pero todavía están cenando. Porque todos los familiares de los que fallecieron siguen llorando, siguen con su dolor por la manera como murieron y ellos comiendo de ese manjar que es el sufrimiento. Eso comen los reptiles por si no saben. Y también comen dos o tres cristianos que no estén muy feos. También comen carne humana. Aquí miramos qué es lo que hacen cuando hacen que una persona, ellos hacen, usan la mano para que la persona se quiten. Aquí hemos comprobado con los mismos que dicen intenté suicidarme y pues no lo logré. Y yo les digo no se desanime, echele ganas. A la otra le sale. Yo le doy tips. Yo le doy ideas para que no le falle. Pero quiero que me relate el momento en que usted dijo me muero. Que me muero porque me muero. ¿Para qué quiero esta vida sin mí? Esta vida sin mí no es vida. Si ya no me voy a ver nunca, ¿para qué quiero seguir aquí? Si me extraño tanto y nunca me voy a ver, ¿para qué sigo aquí si no voy a volver? Y estiró su mano y agarró el frasco de las pastillas y le quitó la tapa con su otra mano y se la y se la se empinó. Relátenme paso por paso. Les digo todo esto porque yo sé su respuesta de todos y siempre la misma. Al tratar de recordar todo eso empiezan a hacerle así. No. No. No, yo nunca agarro ningún frasco de pastillas. No, yo nunca me tomé nada. No me está diciendo pues que se quiso suicidar, que se tomó tantas pastillas. Y ahora me dice que no agarro nada, que se no se quiera llevando. Bueno, pero es que eso fue lo que me dijeron en el hospital después de que me hicieron un lavado de estómago. pero yo no recuerdo nada de lo que usted me está preguntando. En ningún momento. Todos dicen lo mismo. Nadie se ha suicidado. Los que sí lograron morirse son los que no la libraron pero fueron obligados. Es como aquella que agarró un cable de luz y le jaló en el cuello y gritando auxilio y jalándole y auxilio y auxilio y jalándole. Pero es que no podía controlar esa fuerza que la agarró que agarró sus manos. O sea, no era ella. Era un ser que ya había dicho que la iba a matar. Esto es lo que hay detrás de todo un suicidio los réptiles. Porque es un banquete que les va a durar varios días con los que están sufriendo el dolor de la pérdida y lo más feo más que se murió en una enfermedad, un accidente, en una enfermedad suicidado. Eso es muy traumático para la familia pues eso es un banquete doble para los que comen de esas energías. Por si no sabían. Bien, pues entonces ya resolví el caso de Nevada y ya acabamos con la investigación. Se cierra el caso. ¿Qué pasó con la otra semana de Jerosán que estaba en una tienda y el señor mató a 53? Sí. ¿Y qué pasó con él? Todo eso hay detrás de lo que ustedes ven pero que no conocen y por lo tanto no comprenden ni se dicen estaba mal, estaba esquizofrénico. Un hombre esquizofrénico empujó a una mujer de 62 años a las vías del metro y se mató. ¿Qué es la esquizofrenia? Estaba un señor esquizofrénico y claro, yo sabía qué es la esquizofrenia. Sé que es la locura, sé que son las alucinaciones y yo tengo fotografías de las alucinaciones. ¿Cómo podría yo tener fotografías de una alucinación si no existe? El esquizofrénico escucha voces. ¿Cómo puede escuchar voces si nadie le habla? ¿Cómo puede decir ver a alguien si no existe? Si está viendo a alguien es porque existe. Si está oyendo voces es porque le hablan. Bien. pues se me presentó la oportunidad y este señor entró en su crisis y tenía una fuerza descomunal y yo me acordé mi oportunidad para demostrar qué es la esquizofrenia. Yo sabía cómo se llamaba él pero pregunté en ese rato le dije ¿quién eres tú? ¿cómo te llamas? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo que quién soy? pues pues yo sí pero ¿cómo es tu nombre? ¿cómo te llamas? soy yo Vinicio talavera por supuesto que así no se llamaba el del cuerpo ¿verdad? vivo en el rancho fulano allí abajito del rancho fulano de mi amigo fulano y su amigo fulano es donde estaba metido eso es la esquizofrenia y ya me voy porque ya me voy para el rancho aquí me voy ni que nada aquí sigue porque estaba conectado al suero eso es la esquizofrenia yo estaba platicando con la esquizofrenia entonces estaba más mal yo bien por último ya yo quién sabe cuántos últimos ¿verdad? como los de como los de los internet del youtube que sacan cada rato un fin del mundo cada semana un fin del mundo pero si por último quiero decir que por favor muestren un poquito de madurez déjenme decirles aprovechando de este sismo que acaba de pasar en Tepeque y de Chiapas el de Tepeque se originó la fractura de la placa tectónica a 50 kilómetros de profundidad y el de Chiapas a 57 kilómetros de profundidad y tal vez ustedes no calculan cuánto es 57 kilómetros de profundidad pero pero los que conocen el camino a Tierra Caliente a Patzingán de aquí a Nueva Italia son 60 kilómetros hagan de cuenta que esta era la profundidad más o menos de donde se quebró la placa en Chiapas y más o menos la misma en Tepeque muy profundísima díganme ustedes actualmente la ciencia qué aparato tiene para meter a esa profundidad para poder detectar cuándo va a suceder el siguiente terremoto qué va a meter a esa profundidad qué aparato no lo hay ni hay la manera de meterlo a esa profundidad ahora vamos a la imaginación imaginemos que si hay la manera de meterlo a esa profundidad e imaginemos también que ya inventaron el aparato y que ya lo metieron pero resulta que mientras las placas tectónicas se mantengan en su lugar el aparato no les va a marcar nada ¿me entienden? el aparato les va a marcar cuando la placa se quebre o se deslice y libera la energía mientras tanto el aparato no puede mandar ninguna señal si la placa está intacta el aparato no puede decir pasado mañana se va a romper ¿sí me entienden? el aparato va a mandar la señal cuando suceda ahora hay sismógrafos que ponen donde han sido los epicentros de los últimos terremotos y cuando hay una falla de esas el sensor lo capta y manda la señal en menos de un minuto hasta Ciudad de México pero hasta que sucedió no puede mandarla antes es lo mismo seguiría haciendo lo mismo nadie puede decir cuando va a suceder un terremoto porque ya los traen a todos traumados con que la ciencia anuncia la inminente de llegar de un mega terremoto para México ahora sí es el fin del mundo y no saben la cantidad de personas que me llaman diciendo que el asteroide que ahora sí se va a acabar que en el día fulano se va a acabar el mundo 23 de septiembre bueno es que pasó esto pero ahora sí para octubre se va a acabar el mundo y todos ¿por qué son tan infantiles? ¿por qué? ¿por qué no son maduros? ¿por qué no son normales? dijo aquel maduren todavía si les dicen mañana va a llover y pasado también eso es creíble porque mandan globos meteorológicos que detectan la humedad y lo donde viene eso sí es posible pero un sismo no bien de los fines del mundo olvídense también o si quieren ahora que recuerdo dije que lo iba a decir acá que voy a desengañar a todos de una vez les voy a decir la realidad la realidad sobre el verdadero fin del mundo para que ya se dejen de de cuentos de la internet y de sustos el único el único que puede saber sobre el fin del mundo soy yo voy a decir voy a decir otra vez con esto termino y ya llevo como 20 terminaciones como los que llevan quizá hay cuantos fines del mundo el verdadero fin del mundo está abajo de Argentina en la Antártida ahí es el fin del mundo y no se quebre la cabeza empieza en el polo norte y terminan en el polo sur ahí es el fin del mundo bien yo todo lo sé los hermanos que estaban acá en el escenario a sus lugares mientras tanto vayan cerrando sus ojitos y vamos a dar gracias como ustedes han aprendido padre celestial soy el que soy en el nombre de Jesús el Cristo te damos las gracias porque nuevamente nos concediste estar en este bendito lugar compartiendo de tus preparación de tu capacitación y de tus enseñanzas desde temprano y gozándonos alabándote y escuchando las buenas nuevas Señor te pedimos que así como hoy dispusiste de nuestros compromisos para estar en este bendito lugar así también dispongas de nuestros compromisos para la próxima fecha de la reunión y las que siguen pero no solamente nosotros sino también nuestros hermanos y hermanas que por diferentes razones hoy no pudieron estar con nosotros te pedimos te pedimos Señor que nos bendiga nuestras fuentes de trabajo y que bendiga es grandemente el fruto de nuestro trabajo porque pese a que pues todavía nos manejamos en este mundo por las monedas algo algo sucede en lo que se llama acá abajo economía que parece que prácticamente ha desaparecido por lo que te pedimos que bendigas grandemente el fruto de nuestro trabajo porque con tu bendición lo poquito lo mucho nos alcanzará para lo necesario te pedimos también Señor por nuestros campos agrícolas que por medio de los 24 ancianos y tus siervos modern el clima de manera que caigan las lluvias en los campos agrícolas de todas partes pero solo en la medida necesaria ni menos ni más que la echaran a perder de otra manera Señor nos veríamos en problemas para poder transportarnos hasta este lugar y para atender a nuestra familia a nuestros hijos en los casos de una emergencia de salud de las cosas más relevantes Señor si te hemos pedido correctamente entonces que se haga pues como te hemos pedido pero si no te hemos pedido correctamente entonces que se haga como tú veas que es más mejor para cada uno de nosotros y de los que no pudieron venir y de los que no pertenecen a esta congregación también te pedimos que nos bendigas a nosotros que te lleves de nuestro cuerpo el cansancio y toda enfermedad de nuestro cuerpo cualquiera que esta sea y que bendigas nuestros vehículos y los caminos por los que vamos a transitar y a quienes por ellos transitan para que todos lleguemos con bien a nuestros pueblos y a nuestras casas Señor te vamos a dar las gracias como Jesús el Cristo Yeshua nos ha enseñado Padre nuestro soy el que soy que estás en los cielos santificado sea tu nombre que venga a nosotros tu reino y que se siga siendo tu santísima voluntad en este lugar en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros que se empiece a hacer también tu voluntad en cada uno de los sacerdotes especialmente en los que están en el Vaticano y en toda la tierra así como allá en tu reino Señor este pan que hoy nos has dado en tan grande abundancia dánoslo siempre pero ayúdanos a digerirlo perdónanos todas nuestras deudas y enséñanos también a nosotros a perdonar de verdad a nuestros deudores y durante cada prueba nunca nos dejes caer en ninguna clase de tentaciones ni confusiones ni en las malas rebeldías ni en las divisiones tampoco más bien unifícanos a todos como uno solo contigo en forma indivisible y fortalecenos en la mente cuerpo y espíritu y líbranos y protégenos de todo mal que así sea te lo pedimos en el nombre de jesús el cristo santa maría goscoina madre de dios hijo y madre de nosotros ruega por nosotros ahora en este momento en cada momento de nuestra vida futura pero sobre todo a la hora de nuestra muerte física también que así sea gloria a dios padre soy el que soy y todo gloria a dios hijo jesús el cristo y gloria a dios espíritu santo señor que como era en el principio antes del diluvio y como era en los tiempos del nazareno que así vuelva a ser otra vez desde ahora para siempre dulce madrecita nunca te vayas a alejar de nosotros ni tu vista la apartes jamás de nosotros ahora vente con nosotros a nuestro pueblo a nuestra casa a nuestro trabajo a todas partes ven también a visitarnos a través de nuestro sueño para que a través de él nos sanes de cualquier enfermedad o nos ayudes a resolver cualquier problema como tú sabes hacerlo y ya que siempre nos has protegido como nuestra verdadera y única madre que eres haz que nos bendiga ahora y siempre dios padre soy el que soy dios hijo jesús el cristo y dios espíritu santo que así sea y y